¡Qué buen programa! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. ¡Qué locura! Un show de goles como cada miércoles, de manera sagrada. Aquí estamos junto a ustedes para llevarles todo el análisis de la última fecha del fútbol chileno. También la proyección de lo que viene el fin de semana. Hay que decirlo, está bueno el torneo chileno. Porque, como hace tiempo no pasaba, los tres grandes del fútbol chileno están peleando en la parte alta de la tabla. ¡Más Joaquín Munido! Porque Joaquín Munido es el puntero del campeonato. Y en la parte baja de la tabla está todo muy reñido. Triunfos importantes. Hay harto que hablar en esta jornada. Marcelo Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Pero antes de comenzar le vamos a mandar un tremendo saludo a Tommy Cuellar, nuestro editor periodístico que está en la casa. Vamos, un aplauso de beso para el Tommy. ¡Abrazo, Tommy! Que se recupere por un accidente y esperamos que siga esta recuperación. Sé que no está viendo, está muy pendiente el programa, así que ahí está el saludo para Tommy. Comenzamos inmediatamente titulares, muchachos, de lo que nos dejó esta fecha. Parto Corro, Rodrigo Torres, titulares dije, Colo-Colo. Y esta victoria sobre el final, agónica nuevamente. ¿Cómo estás? Tremendo Colo-Colo, chiquillos de atrás, pica el indio. Aquí ya están todos tiritando, tiritando, agua, ya se acabó la muda, ya no existe. Católica, Católica, sí, los árbitros no son nada. Vamos, Colo-Colo, llegó para un isla. Acá vamos, Colo-Colo. Ahora, guachipato. Saliste bastante tímido, ¿viste? Y después, a la Universidad de Chile, ahí va a mandar papá. Nos queda poco, chiquillos, pasar el puntero. Nunca, nunca nos den por muertos. Vamos, Colo-Colo, hombre. Vamos, cacique. Triunfo importante también del fin de semana, el de la Unión Española, en la parte final del partido, derrotó a Cobresal, Juan Pablo, su titular de la Unión Española que necesitaba el triunfo. Sí, se ganó y lo necesitábamos mucho los hinchas, porque estábamos pasando por momentos difíciles, pero a pesar del triunfo, todavía hay que trabajar mucho si queremos lograr cosas importantes. Mira, muy bien, ahí está el titular de la Unión Española y hubo un triunfo quizás inesperado, importante. Debutaba su técnico, el Cotto Rivera, y Audax Italiano dio la sorpresa. May, victoria, Itálica en la Serena. Nada, partimos con el pie derecho, así que grande Juan José Rivera. Esperábamos mucho, esperábamos mucho por un triunfo y por fin lo obtuvimos, así que grande, Audax. ¿Por qué Waltereta? ¿Por qué Waltereta? Tomás. Cuidado, cuidado. Otro batacazo de la jornada del fútbol chileno, de la fecha 17, fue lo que pasó en Copiapó. Triunfo del León de Atacama frente a Coquín Burido, que derrotó al fútbol chileno. Y ahí está, triunfo importantísimo para el equipo de Ivo Basay. Yán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Una pregunta, una pregunta. No es un titular, era el puntero de la A, el puntero de la B, me quedó la duda. ¡Oh! Nada, 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 fácil, fácil, nada. Bien, bien, bien. Ya va a venir la vuelta, ojo porque ya vamos a presentar en un rato más a Coquín Burido. Bien, y una victoria también súper importante para este equipo, en el Zorro del Desierto, Cobre Loa, Lega Nueva Palestina, Fernito Gómez. ¡Zorro del Desierto! ¡Ah, tranquilo, tranquilo! Podemos jugar, viene Marco Bonnino, jugadorazo. Oye, en un tiempo metió un gol, dos pases gol, así que bien, Palestino ya sé que anda en otra, pero gran triunfo de Cobre Loa, que es lo que necesitamos. Y ahora, a darle con todo, viene Cobresal, viene Calera, así que arrancarnos y pelear por la Sudamericana. ¡Bien! Ahí está, hay tres puestos vacíos, acá en nuestro estudio, y son los tres punteros, los tres líderes que tiene este campeonato, parte alta de la tabla. El tercer lugar es un equipo que ganó con polémica, polémica arbitral, frente a Ñublense en Chillán, pero dicen que el equipo no luce, que no juega bien, pero ahí está, obtiene resultados. Tercer lugar de la tabla es para la Católica. ¡Bienvenido, Paul Hammer! ¡Señor, señores! ¡Meralta de la Católica, no importa! ¡Muchachos, cómo están! Lo importante es que yo lo dije la semana pasada, estoy como un pitonizo, estoy como un pitonizo al show de goles. Les dije, Coquimbo no le alcanza al fuelle, y la U también se cae, aquí estamos nosotros. Tercero, y lo más importante, depende exclusivamente de nosotros para salir campeón. y de los árbitros, y de los árbitros también. ¡Adelante, adelante, gracias! ¡Apiditos, amiguitos! ¡Qué nivel, qué nivel, cómo uno se viste, oiga, extraordinario, extraordinario, uno que hace ejercicio, oiga. La semana consecutiva tenía la posibilidad de ganar su partido y ser puntero exclusivo, como lo había sido gran parte de la primera rueda, y no pudieron, con Autax italiano, mal partido de la U, segundo lugar nuevamente. ¡Y la U! ¡Y la U! la placa la placa bienvenido la segunda le cuesta la segunda rueda porque últimamente la u ha estado en la segunda rueda de cayendo bastante bueno cuando cuando doblir la que teniste a costar yo dije a una pregunta quién iba a pelear el título está en la pelea y eso lo mantengo pero en un campeonato hediondo de malo pero entretenido no lo juega como el ajo la católica juega como el ajo y la uva como el ajo primer lugar de la tabla podría haberse encapado aún más si es que no hubiera caído por ejemplo en el partido que tuvo coquimbo unidos frente a deportes copiapó pero fue derrota del equipo de fernando díaz pero pese a todo se mantiene en el primer lugar de la tabla de cárcel Llegaron los machotes, llegaron los machotes. ¡Ay, ay, ay! ¡Y el Dios te come! ¡Le hagan la caca! ¡Le hagan la caca! ¡Le hagan la caca! ¡Llegaron los poseros! ¡Vamos a las provincias! ¡Vamos a las regiones! ¡Vamos a las regiones, muchachos! ¡Los somos movidos! ¿Y los envidiosos, dónde están los envidiosos? ¡Llegaron! ¡Envidiosos! 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 ¡Chatito, por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Chatito! ¡No se puede más! ¡La peluca! ¡No se puede más! ¡No se puede más! Hay que reconocer que en esta basada fue horrible de dióndola. Se perdió... ¡Mal partido! ¡Muy mal partido! Y de verdad que eso nos lo va a quitar la ilusión de poder luchar por alguna instancia mayor. Así que con un copiapoque prácticamente se agrandan con los equipos que van punteros. Así que esperemos la reversa con la Unión Española este viernes y seguimos punteros. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Ah! Voy a poner... ¿Pueden enfocarme al León, por favor? ¡León! ¡Si no era! ¡León! 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 ¡León de atacar! ¡Mal león de atacar! ¡Pero vamos a presentar a ella, a la reina de este programa! ¡A Kerlin! ¡A Kerlin! ¡A todos los mensajes de ustedes! ¡Un saludo para ti, Kerlin! ¿Cómo estás? ¡Hola, Kerlin! ¡Aquí estamos! ¡Súper bien! ¡Viendo ya los mensajes! ¡Las redes explotan cuando comienza el show de goles! ¡Pero antes de leer los mensajitos que le tienen ahí la gente! ¡A nuestros queridos contertores! ¡Mandarle un saludo a nuestro patito! ¡A nuestro productor que estuvo de cumpleaños el día de ayer! ¡Le mandamos un besote que anda por ahí! ¡Dándose vuelta! ¡Y a nuestro querido Tomás Cuellar que está ahí viendo y notándonos el aguante! ¡Como siempre! ¡Que te recuperes muy pronto! ¡Un abrazo gigante! ¡Mua! Procedo entonces a leer mensajitos de la gente para nuestros queridos contertulios. Nico Catrileo dice ¡Un saludo para nuestra contertulia de Iquique! ¡Aguante el dragón y el más grande del norte de Chile! Y un bajo Matías Díez dice ¡Saludos a la MAI! ¡Que ahora que le ganamos a la U! ¡Vamos por Ñublense! ¡Dice! Gerardo Martínez dice ¡Saludos para Chatito! ¡Seguimos puntero aunque le duela a los equipos grandes! ¡Vamos arriba Chatito! ¡Carlos Manrique dice ¡Un saludo a nuestro Paul! ¡Un gran cruzado! ¡Llega a tener la guatita inflamada de tanta pasión! ¡Vamos la Franja dice! ¡Ahí le mandaron un saludo a nuestro querido Paul Caver! ¡Y Nicolás Azul dice ¡Saluda a Tito Aguab! ¡El mejor contertulio del show de Gones! ¡Y el que más sabe de fútbol! ¡Es un crack! ¡Un sabio! ¡Lo más grande Tito Aguab! ¡Ahí están! ¡Muchos cariños! ¡Muchos saludos! ¡Y yo sé que la gente en la casa estaba mucho de menos el regalito! ¡El premio! ¡Y yo ahí estuve toda la semana pensando ¿Quién le regala a mi gente? ¡Y dije no! ¡Tiene que ser algo entretenido! ¡Que lo pasen bien! ¡Y llega este librazo precioso, maravilloso de nuestro querido Carlos Castelli junto al periodista y poeta Juan Ollanedel ¡Ahí está! ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso Esa es una frase de nuestro querido Carlos Castelli ¡Ay! Hay muchas frases célebres ahí de los futbolistas de ustedes saben ¡Envidia de envidia! Pero este libro cuenta todas las frases célebres no solo del fútbol chileno sino que también de futbolistas en el extranjero ¡Así que está buenísimo! ¡Se van a reír! ¡Lo van a pasar bien! ¡Así que vayan a participar por ese libro que está apareciendo ahí en pantalla! ¡Súper simple! ¡En nuestras redes sociales! ¡Arroba Chubo de Goles en Instagram! ¡Vaya! ¡Ay! Me dice ¿Por qué merece ganar ese libro de Carlos Castelli? Etiqueta 3 amigos No olvides usar el hashtag La Casa de los Ciencias Y al final del programa yo voy a estar diciendo ahí el ganador ¡Así que está buenísimo el libro! Ahí voy a estar recopilando algunas frases para que se acuerden, para que se rían, lo pasen bien y ese libro se lo tienen que llevar hoy para la casa así que vayan a participar y también ahí a interactuar con nosotros en nuestras historias para el resto del programa voy a estar leyendo todo, absolutamente todo Marcelo y Dani Gracias Gerlin ya está la invitación entonces para que la gente comente y participe junto a nosotros nos metemos en la fecha uno de los batacazos de esta fecha recién pasada del fútbol chileno fue en La Serena El Audax italiano era local en la portada de La Serena un Audax italiano complicado en la tabla de posiciones que tenía el estreno de su nuevo entrenador, el Coto Rivera Resumo que no había ganado de local en todo el año otro antecedente más enfrentaba a la Universidad de Chile que tenía la chance de otra vez retomar el primer lugar de la tabla y fue triunfo para el Audax italiano uno a cero gol de Guajardo triunfo importantísimo para el equipo que hoy asume el Coto Rivera partimos contigo May y este triunfo que es clave para el Audax italiano que sale de la zona de Essence Felicidad Justamente eso es lo que nos resume a todos los hinchas de Audax en este momento ¿Está muy emocionada? No, no, no a ver envidioso 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 no se desconcentre May usted sigue todos los que no todos los que me están cantando estamos empatados en puntos por favor cuando tomemos distancia ahí me cantan todo lo que quieran ahora como lo dije la semana pasada esta es la camiseta esta es la camiseta la camiseta negra horrible pero ya lo hemos conversado varias veces con lo visto así que no voy a andar en eso quiero hablar del partido porque de verdad fue un triunfo muy importante para nosotros como lo dije la semana pasada desde aquí para adelante cada partido para nosotros es una final y es una posibilidad de alejarnos del fondo de la tabla y ganarle a un equipo que está en la punta de la tabla para nosotros fue sumamente importante ahora la llegada del Coto Rivera no sé si le imprimió tanto fútbol porque Audax jugó mucho mejor que lo que venía jugando pero no fue un fútbol perfecto ni muy bueno que digamos pero si le imprimió otro ánimo al equipo y eso se notó en la cancha ya un equipo que jugó más aguerrido que fue más al frente bueno después en el segundo tiempo teníamos que cuidar el resultado aparte después nos quedamos con uno menos por lo tanto digamos teníamos que jugarnos el todo por el todo y menos mal que fue así porque todos los que estábamos en la parte baja de la tabla excepto Cobresal ganamos ya por lo tanto este triunfo para nosotros es importante si no en este momento estaríamos últimos ya así que en ese sentido los hinchas audinos estamos contentos y esperamos que estas seis días este triunfo digamos se siga repitiendo ahora nos toca con Yublense que digamos también está ahí digamos en la tabla que viene digamos súper irregular otra vez nos quitaron la localía se supone que el estallido estaba listo finalmente no pasó nada y tenemos que ir a jugar a Rancagua sin embargo allá vamos a estar los hinchas de la Oda yo la verdad es que estoy súper contenta al igual que todos los hinchas audinos de verdad que era un triunfo que no esperábamos perdón que no sea tan eufórica soy una señorita muy bien muy bien qué pasó en la Serena Tito qué pasó con la Universidad de Chile que salga la bestia que salga la bestia que salga la bestia y como dijo el director técnico Gustavo Álvarez el peor partido de la temporada o sea creo que no jugó la Oda no le estoy quitando mérito a Audax porque creo que si hay que justificar un equipo que defendió con micro con todo era Audax porque la posición lo ratifica no la puedo culpar a la MAI ni al equipo de Audax que se haya defendido como se defendió el expulsado fue se hizo un araquiri para salvar al equipo porque el Chorri Palacio se iba solo y lo expulsaron faltando 5 minutos pero aquí hay cosas que yo quiero que la gente lo entienda porque me preguntan y me dicen pero es que la U qué le pasa a la U que el plantel no es bueno resulta que con este mismo plantel llegamos a estar puntero lejos con este mismo plantel por lo tanto hay que entrar a buscar otro tipo de cosas primero son las grandes rachas o pequeñas o medianas rachas como la que tiene Colo Colo hoy día como la que tiene Católico hoy día como la que tuvimos nosotros en algún momento el mismo Cobrelo a los primeros 6 partidos 5 partidos llegó a estar con unos puntos que lo dejaron tranquilo nosotros estamos pasando por lo peor de lo peor y creo que el profesor si uno tiene que hablar ustedes saben que yo lo admiro creo que es el mejor entrenador de Chile pero creo que el libro lo dejó de lado los técnicos tienen un libro y deben luchar por el libro y su esquema es con línea de 3 y él se calentó con el Nacho Tapia que es malo de hondo como lo dije la otra vez y no lo quiere colocar y empieza a jugar con línea de 4 que no le ha resultado la U está jugando pésimo pésimo no tiene protagonismo no tiene por ejemplo eso de saber romper a un equipo que juega defensivo si esto es histórico y es en todas partes del mundo los equipos que entran a defenderse y los equipos que quieren romper esa defensa y la U no sabe y la U ha empatado 7 veces y ha perdido 2 es muy difícil pensar que pueda ser campeón ahhhh Un momentito una, una y otra pregunta no me dijiste leí de continuar ? AM ome me conoce acepto acepto todas las bromas menos que me compare con Maduro no es dos tip Executas ¿Usted en el capítulo 2 o capítulo 3? Es un doble discurso. La semana pasada lo mismo. Pero usted parece... No, no, yo no puse. Otra vez la misma. Sí, soy maduro. Me siento privilegiado. Pero de edad, viejo. Impulsó la bolsita. No, si lo entendieron mal, porque yo le dije, le da a la gente a pensar que un equipo que juega así no puede ser campeón. No que Tito Aguán esté pensando que no puede ser campeón. ¿Puede ser campeón, sí o no? Sí. No, ya decían. Sí, yo creo que hay que... A ver, el entrenador tiene que tomarse un recordatorio para volver a jugar y levantar a los jugadores que corresponde, que están jugando mal. Tiene que volver a la línea de tres. La gente reclama, la uno contrata. ¿Cómo que no contrata? Ya contrató a Díaz, ya contrató a Arangui y está listo rica, ¿no? Si no, decaiga agua. Porque lo que contratáis vos vale hongo. ¡No hemos contratado! ¡No hemos contratado! ¡No hemos contratado! Entonces, la U sí está contratando. También quieren a Villagra, que es un jugadorazo. No tienen plata, Fabián. No, si no quieren gastar lo de la U, que no tienen plata. Sí, 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 no tienen plata. Es muy diferente. Manu, Manu, a ti te hablo. Manu, a ti te hablo. Manu Mayo, el gerente técnico de la U. Así que yo creo que la U va a recuperar la memoria. La mala raza tendrá que pasar en algún momento. Lo que me duele es perder con equipos que no debo perder. Hola. Mire, Tito. Sí, May. O sea, nosotros, pensando en la posición de la tabla en la que estábamos, esperábamos encontrarnos con una U que iba a ir con todo después de lo que pasó con Coquimbo. Digamos, disputaron un partido y la verdad es que no fue así. Lo que más me sorprendió es que al final del partido, cuando faltaban 5 o 10 minutos para que acabara, ahí recién empezaron a buscar el partido. Entonces, es como... No, pero antes habíamos tenido dos tiros en los palos, May. Habíamos tenido dos tiros en los palos antes. Pero por eso. Pero igual no lo buscaron todo el partido como lo hicieron, por ejemplo, en la primera rueda. No, pues si no tenemos quien agarre la pelota, quien la maneje, quien la dirija. No tenemos. Asadi, 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 compadre, Turquito, descansa un rato. Por favor, descansa un rato. Afortunadamente esto nos beneficia nosotros. Está cansadi, está cansadi. ¿Cómo? Está cansadi. Ah, sí. No, descansa porque ya te dieron cuatro partidos jugando de 10. Así que ahora descansa y pronto, colóqueme a basque de enganche. Por favor, colóqueme acá a basque de enganche. Tito, quiero hacer una encuesta, pero rápida, y la respuesta tiene que ser breve. Encuesta rápida. No, yo soy rápido. Para todos, ¿eh? Guachipato, a ver qué dice Guachipato, que es un poco más cercano ahí. ¿La U se recupera o se termina de sinflar en esta segunda rueda? No se recupera. Tiene a Gustavo Álvarez, el entrenador más grande del fútbol chileno. Así que él sabe cómo campeonar. Sabe cómo campeonar. Así que la U va a salir campeón. Yo voy por la U este campeonato. Yo creo que ellos tienen todo para ser campeón. Y cuando digo un todo, es Gustavo Álvarez. Mire, ahí está la opinión. Una opinión. Ahí hay una opinión. Siempre es importante también saber la opinión de Rodrigo Torres. ¿Se recupera o no la Universidad de Chile? No, no. Ahora la U viene de baja. Van a ser otros los protagonistas del torneo. La U va a estar batallando, pero al final no le va a alcanzar. A ver, Beto, palestino. ¿Qué dice palestino? ¿Se recuperan los vecinos o no se recuperan? No se recupera y el campeonato lo pelea. Colo Colo, católica y palestino. ¿Es verdad? Uno más, uno más, uno más. ¿Puede ser? Franco Tavelli. Yo quiero saber la opinión certera de Tavelli. Tavelli. Yo creo que Universidad de Chile se va a recuperar, pero eso no quiere decir que va a ser campeón. ¿Pero le alcanza para pelear el título? ¿Para pelearlo? Por supuesto que sí. Si está aguanto el punto, era un punto. A un punto. Lo está peleando. Es así. Franco. Y que aguanta fecha. Por eso te admiro, Franco. Bien, bien. Tito, entonces, ¿usted está preocupado, sí? No. ¿No está preocupado por lo que viene? Copiapó viene jugando bien, viene el clásico. ¿No le preocupa seguir perdiendo puntos? O sea, es que mi compadre, que es León, que es León, nosotros somos León y él es León también. No sé, hoy día nos puede hacer la colla cualquiera. Si seguimos jugando así, nos hace la colla cualquiera. Pero yo creo que, mira, los técnicos agarran el campeonato y dicen, con este puedo sacar un punto afuera, tres puntos local, con este otro mi total es tanto, el porcentaje es tanto. Y no lo ha logrado ahora, hemos perdido con todos los equipos que están abajo. Pero para usted con Copiapó tres puntos seguros. Tres cero, tres puntos. Tres cero, tres puntos, ya, perfecto. Ya vamos a hablar con Copiapó, ya vamos a hablar con Copiapó. Vamos al otro lado con Mike porque quiero saber qué impresión, qué sensación le queda al hincha de Audax Italiano sobre el Cotto Rivera. ¿Crees que es el técnico indicado después de ver lo que pasó el fin de semana? ¿Crees que es el técnico para la salvación y la permanencia en la primera división? El Cotto Rivera nos ha salvado más de una vez de esta posición. Entonces, en ese sentido, en este momento, claro que no sirve. Ahora, no es lo que esperamos. Nosotros, bueno, quiero recordar palabras de la dirigencia en algún minuto cuando llegó y asumieron estos nuevos dueños. Y mencionaron lo mismo que han mencionado varios dueños de otro equipo que van a hacer el cuarto grande. Y hemos visto, lamentablemente, cómo han ido rompiendo la identidad de Audina. Y alguien mencionó por ahí la camiseta negra, que a todo esto es horrible. El escudo, que es lo más importante, independiente de si lo cambiaron ya o no. No se ve. No, no se ve. Entonces, eso es una cuestión. Pero ganaron y van a seguir jugando con ella. Independiente de eso, en este rato la vuelta del Cotto Rivera tiene que ver con alguien que se ha hecho de la identidad de Audina. O sea, él ha manifestado en muchas ocasiones que él está feliz de volver a Audax y eso se nota. Se nota, digamos, en cómo, y lo dije hace un rato, cómo le imprimió al equipo nuevamente, digamos, este empuje, este espíritu, este jugársela por la camiseta, este entender dónde están. Audax es un club con tradición. Entonces, en ese sentido, es súper importante, no solamente en cuanto a los futbolísticos, sino que en cuanto a la identidad del club. Y eso para nosotros nos deja un poquito más tranquilos. Ojalá la historia se repita, que siga ganando. Necesitamos, como dije recién, cada partido de quién más es una final. Y en ese sentido, lo hincha a partir de este triunfo, depositamos confianza en él. Espero nos responda. Ya nosotros la hinchada, como lo he dicho un montón de veces, no es una hinchada muy numerosa, pero es muy fiel. Y en ese sentido, profe, nosotros estamos depositando nuestra confianza de quedarnos en primera en usted. Así que, vamos. Muy bien, muy bien, ahí está, May. Y otra de las sorpresas de esta fecha en el fútbol chileno fue el triunfazo de Deportes Copiaco. Dice que es el verdadero León, ¿no? Frente a Coquimbo. Dicen que es el verdadero León que ahora, en la siguiente fecha, va a enfrentar a la Universidad de Chile. Pero fue 3 a 0 de Deportes Copiaco frente a Coquimbo unido. Tres puntos de oro para el equipo Diego Basay que, de estar en la parte baja de la tabla, llega al undécimo lugar. Todavía con una diferencia estrecha de puntos con el penúltimo, por ejemplo, de la tabla de posiciones. Pero ya verse en el undécimo lugar de la tabla, me imagino que da tranquilidad. Qué triunfo importante. Jan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Masaso, confundente. Cada vez que un equipo llegó puntero, inflado, a las 12 del día a jugar a Luis Valenzuela en Mosilla, se fue cortado. Ipique, 3 a 0, Iquiquito. De ahí bautizado como Iquiquito. Luego es piratita, así que por lo tanto, también se fue cortado el piratito. Por lo tanto, es un muy buen triunfo, a pesar de todo lo que pasó en la tabla abajo y que hubo bastante movimiento y a pesar de que estamos en el lugar número undécimo, no voy a decir once para que no me digan. Entonces, sabemos que de ahí hacia abajo hay bastantes posibilidades de que cualquiera pueda caer a la B. Valoro mucho el trabajo, obviamente, de Jorge Luna, que pasó a Coquimbo por la libreta. Ya le pagan asignación familiar por su hijo Coquimbo unido. Así que lo importante es que también se recupera Juan Carlos Gaete, hizo un muy buen partido. Juan Jaime también, muy, muy, muy concreto en su accionar en el partido. Y un partido que en el primer tiempo fue muy friccionado, con un Coquimbo que especuló, mucha patada, viene la expulsión. Pensamos que en el segundo tiempo le íbamos a sacar provecho a la expulsión del jugador de Coquimbo, pero nos expulsan a uno de nosotros. Y ahí el partido entró en una nebulosa hasta que un pase de Isaac, el Torito Díaz, para Jorge Luna, marcó el primero. Y de ahí en adelante empezó el asedio de Portes Copiapó a dejar un Coquimbito así a todo esto. Chatito, ¿boleta o factura le mando? Me avisa, me avisa para facturarle, ¿ya? Así que por lo tanto, gracias por la cobertura. Y por otro lado, aquí, listos para el domingo. Sí, sí, ya le vamos a preguntar. Antes queremos escuchar a Chatito todo lo que dijo Isaac Opega de este partido Copiapó de Quimbo. Mira, claro que fue una semana negra, una semana horrenda, sobre todo jugar con Copiapó y que nos pasen 3-0. La verdad que más que el mérito de Copiapó fue la facilidad que dio el equipo porteño. Malo, malo el Piratito. Fue un partido horrendamente malo, quizás más planteados, los recambios fueron muy tardes. Hay una autocrítica que eso también... No te dio ni para Corsario. Dejenlo hablar, señor, por favor. Habla del León, habla del León. Pum, descasamente le alcanza para un simple gato de campo. Entonces, la verdad que estamos adoloridos con eso. Negativo, Copiapó, no era fácil, hay que decirlo, no era fácil. Un equipo que está desesperado en el fondo, claro que tiene que sacar mérito para poder lograr de Salipo. Y los terciamos con Copiapó o no vamos. Así que, por lo tanto, igual en Copiapó hay que dar vuelta a la página de inmediato. Porque Coquimbo está en primera instancia, tenemos que seguir luchando y remando por alta mar. Así que, por lo tanto... Tiene que partir ganando el viernes ya. El viernes tenemos que seguir ganando. Y, por favor, antes que se me olvide, de hecho de lo negativo, falleció un gran jugador de la época de los 60, don Pedro Rivera. Mis condolencias a la familia, a esa gente que también hizo su aporte en su oportunidad. Don Pedro está descansando, gran jugador de esa época. Y siguiendo con el partido mismo, la verdad que nos da mucha nostalgia. Pero, pero, rapidamente hay que decirle al pantel. Muchachos de Bogotá, Ustedes van punteros por algo. Y vamos a tener que hacer la reversa, la reversa, la reversa. Con la Unión Española este viernes. Porque ustedes, muchachos, hagan lo suyo en la cancha, como lo están haciendo. No por un partido, vamos a desmerecer todo lo que se ha hecho. Siguen punteros, siguen punteros. Seguimos punteros, miren, miren que está al lado, miren, miren. Ah, y lo que invito ahí, ah, en primera instancia. Feliz de que sigue así. Tenemos una hinchada, una hinchada fiel, una hinchada que está constantemente apoyando al cuadro porteño. Y un contertulio que de una u otra manera trata de ser fiel y real. Así que, así que, sigamos adelante, muchachos. Sigamos adelante. No, 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 no quedémonos. Desde que la tranquilita que la mandé a la feria. Así que, vamos, muchachos. Este viernes, con la Unión Española, queda todo en su lugar. Así que, revertirnos más la mala opcional que se hizo allá en tierras nortinas. Ahí hay un cruce, Coquimbo unido frente a la Unión Española. Y ya este viernes comienza la siguiente fecha del fútbol chileno, ya en la segunda rueda. Y Deportes Copiapó... Para cerrar, Jan, cerrar. Va a visitar a la Universidad de Chile. Le dije, perdón, Tito le dijo que ahí le iban a ganar en 3-0. Tito dijo, un trámite fácil. Le dicen el casi casi a la U, siempre parte ahí con toda la expectativa y no pasa nada. No, 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 ha ido tan mal jugando con la U, así que yo creo que... Podemos perfectamente dar pelea y conseguir un resultado. Calladito, como lo hicimos en el Monumental, como le ganamos a Colo-Colo, que venía de clasificar el Alimentadores. Bajamos al Puntero Iquique, bajamos al Piratita y ahora vamos a bajar a la Universidad de Chile. Tito, agüe, está imitando mi cabrón. Todo puede pasar, yo tengo mucha fe en este plantel, pero acordémonos de los refuerzos. ¿Esa fue una imitación a Tito? Lo que pasa es que en la Universidad de Chile... A ver, pero ya, yo ahora estoy chatito. Puta, compadre, así, por lo tanto, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Viva la provincia, viva la provincia! Chile. ¿Cómo está ahí, Enrique Ramírez Tuley? ¿Qué contacto lo histérico? A ver, Tito, ¿qué diría, Tito? Oye, la Universidad de Chile ha jugado mal, po. Sí, ya, y el conductor anterior, a ver. No, no, yo lo he invitado a Dani, a Dani de repente me sale. A Dani. ¿Cómo está? ¿Cómo le va por acá a Dani Arrieta? ¿Qué? Un poquito, una cosita. ¿A quién más? ¿Tiene algún otro...? No, no, el resto lo estoy estudiando, porque... Lo está estudiando. Pensaba que por la ley carina ahí, uno tiene que andar con cuidado, así que por lo tanto, gracias por la cobertura. Bien, mira, ojo crámer, ojo crámer. Bien, nos vamos a la zona mixta, porque ya está Kerli. ¡Sí! Qué grande, Yana, acá está la gente, mandando muchos saludos, muchos mensajes, también especulando un poco que puede haber pasado con esta derrota de Coquimbo Unido, el puntero del fútbol chileno, y también con la de Universidad de Chile. Vamos a partir por Coquimbo y copia po. Didi, bajo a Dani, dice, este resultado tuvo mucho que ver con la cancha. Para Coquimbo es difícil jugar en cancha sintética y a mediodía. Mati Gutiérrez dice, apaño a Coquimbo, sí o sí podía perder un partido, y es preferible que sea ahora y no al final del campeonato. Marco Ionbajo dice, Coquimbo se le notó mucho la falta de Cabral. Cris Sepúlveda dice, por ser puntero, Coquimbo estaba muy confiado. Andrés Toledo dice, el piratita no aguantó la presión de ser el puntero del fútbol chileno, sabíamos que esto pasaría tarde o temprano. Qué poca fe le tiene la gente a Coquimbo, ese mensaje se repite harto. Y con la Universidad de Chile y Audax Italiano, Rodrigo Toro dice, la prensa infló mucho a la U en la primera rueda, casi diciéndoles que serían campeones. Eso fue lo que pasó. Cris Ponce dice, muy flojo el partido de la U, se nota que bajan mucho en la segunda rueda. Maxi Ionbajo dice, los azules jugaron el peor partido de la era Álvarez, categórico Maxi. El Nico Azul dice, en realidad fue un partido para el olvido, el más bajo que he visto a la U. A levantar cabeza y vamos, Universidad de Chile. Y por último Samuel dice, con estos puntos que pierde la U, no creo que salga campeón. Oiga, pero al tiro se fueron al suelo los dichos azules. Tito debe estar enojadísima, ya. Pero antes, ustedes saben que yo tengo un regalito para ustedes. Pasando a la parte más alegre, más amable. Así que vayan a participar por este libro maravilloso de Carlos Castelli. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso del rey del metro cuadrado con nuestro querido Juan Ollaneder. Así que vaya a participar por este libro precioso que salen un montón de frases que se van a reír muchísimo. Y no solo del fútbol chileno, sino también del fútbol internacional. Por ejemplo, tuve a olvidar la frase, perdimos porque no ganamos, del gran Ronaldo. Un saludo para el pololo de mi novia, dijo el grado y suazo una vez. Ahí están muchas de esas frases, voy a seguir buscando, pero ahí está explicada cada frase. ¿Quién la dijo? ¿Cuándo fue el contexto? Así que está buenísimo. Un libro que de verdad deben tener en su casa, así que vaya a participar a nuestras redes. Me cuenta por qué merece ganar el libro ahí en la imagen del libro. Etiqueta de los amigos y no olvides usar el hashtag La Casa de los Hinchas. Así, simple, muy fácil es ganar acá en Show de Goles y se lleva este libro de nuestro querido Carlos Castelli al final del programa. Gracias, Kerlin. Y seguimos avanzando acá en el Show de Goles y nos vamos directamente hasta Chillán. Porque el domingo recién pasado parecía empate entre Nublense y la Católica. Pero al final del partido hay un penal que ejecuta Fernando Sanpedri y le da el triunfo a los cruzados. Triunfo importante porque alcanzó en cuanto a puntaje a la Universidad de Chile. Pero en este partido hay una polémica porque no es lo mismo, pero muy similar una mano antes del penal que le cobraron a Católica fue en el área de la Universidad Católica de Astudillo y no lo cobró el árbitro del partido. Pasa que ayer la NFP publica los audios del VAR con una explicación y ratifican que esa mano de Astudillo era penal a favor de Nublense. Por eso este partido termina con polémica y le quiero preguntar a Ángelo primero lo futbolístico y después la polémica. En lo futbolístico no se puede competir así, es el titular. En lo futbolístico no se puede competir ante un equipo que cuando tiene la necesidad aparece el jugador número 12, que ya sabemos, tiene una camiseta de color diferente. Oye, no, pero estoy hablando, estoy hablando. Los argumentos básicos, elementales. Pero ¿cómo argumentos básicos? ¿Me va a dejar hablar? Yo le recuerdo a este señor que no tiene memoria, que se nota que no tiene memoria, que la primera rueda del campeonato pasó exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cómo se llama esto, señor? Justicia divina, justicia divina. Ahora, siga nomás. Ángelo, por favor, siga, siga. Lo dijo Lócalo. Pero es que no se puede... No lo voy a interrumpir, no lo voy a interrumpir. ¡Tanquilete, Starr! Pero, ¿de qué argumento me habla una persona que tiene la misma pantalla que tengo yo y está viendo la misma jugada que estoy viendo yo y toda la gente en el estadio? La misma jugada que ve el VAR y desestima. O sea, de partida es un partido regalado facilito para un árbitro con parche FIFA o con Mebol porque se le da la posibilidad de ayudar a un grande. Se le da la posibilidad, se le da el escenario perfecto para ayudar a un grande. Lamentablemente, lamentablemente no se puede competir ante eso. Nosotros tenemos una necesidad. Mi necesidad, estoy hablando de mi necesidad. No quiero ser el primero de los últimos. Estoy cansado de ser el primero de los últimos. Somos el primero de estos últimos. Quiero ser por último el último de los primeros y pelear algo digno. Pero así no se puede. Por favor, esto no va y este mensaje lo voy a repetir. Todos los programas, este no va ni para el técnico ni para los jugadores. Falta más mano, falta inversión, faltan refuerzos. Tercera fecha, vamos a entrar y no hemos contratado a nada. El equipo se está desgastando. No se puede competir así tampoco. Es un conjunto de todo. El partido es un detalle, pero la situación de Ñublense es totalmente otra. No pasa por este partido. No pasa por este partido. ¿Vale? Se viene Audax, se viene Copiapó, que son rivales directos. Espero que nos toque un árbitro imparcial, por favor. Nada más. No nos toque lo mismo de nuevo, Juan Lara. Ahora habla todo lo que hay que hacer. ¿Sabes lo que pasa? Porque yo quiero escuchar tu argumento. Me voy a deleitar. Me voy a deleitar con tu argumento. Me voy a bañar. Este señor quiere ser consejero. Quiere ser consejero. Voy a hacer un bálsamo. Yo le recuerdo, Ángelo. Voy a hacer un bálsamo con el primer argumento. El partido de la primera rueda sucedió exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero al revés. Y su argumento en ningún caso fue este. Quiero escuchar a Paul Hammer y grábelo, por favor, porque va a ser un bálsamo del fútbol chino esa aplicación. ¿Sabes lo que pasa ahora? No tiene la aplicación. No tiene. Por donde quiera que lo venga. Yo le recuerdo, Ángelo, que en la primera fecha del campeonato, la primera rueda sucedió exactamente lo mismo. Traigan malos, rica. El argumento de Ángelo jamás fue ese. Vamos a uno. Entiende, entonces quiere decir que lo único que hace es ser un mediocre, un mediocre. Sí, un mediocre, porque si no es objetivo y no mide los partidos con la misma vara, entonces quiere decir que usted, señor, es por conveniencia nomás. Pero bueno, es verdad, quizás nos favorecieron esta vez, efectivamente. Sí, no, sí, es verdad. Pudo haber sido un empate, estaba clavado un empate. Hubo una jugada polémica. Los dos partidos, los dos, pero bueno, pero ahí está. Lamentablemente nos cobraron a nosotros y ojo, ojo, nos cobraron, pero ahí tiene que estar un grande para hacer ese penal, que no era fácil. Último minuto y que contamos con el héroe, el Toro San Pedri, que nos dio un triunfo espectacular desde lo futbolístico. ¡Penal para Católica! ¡Penal para Católica! Bienvenido, por favor, ya que ayudan tantos otros por allá, que nos ayudan un poquito a nosotros también. Sí, por favor. Pero ahora, también hay una autocrítica desde lo futbolístico, porque efectivamente no se jugó bien. Era para que Ñulén se los agarró, ¿no? No sé si para que Ñulén se ganara, pero efectivamente pudo haber sido un empate. Ganamos, eso es lo importante. Nos falta mucho, pero claramente cuando uno, trabajar en el triunfo es mucho más sencillo que estar presionado en la derrota o en los empates, o perdiendo puntos, como le están pasando aquí a mi gran Tito Aguad, que está al lado mío, o a Chatito, que yo se lo advertí, se lo advertí, hace un par de programas, le dije, no le va a alcanzar, señor, no le va a alcanzar. Ahora, sí quiero decir que Católica es un equipo sólido, sólido, están todos los jugadores muy comprometidos con Thiago Núñez, y bueno, esperar que llegue otro refuerzo necesitamos. ¿Qué le pareció los 10 minutos de Arancibia? Me parece bien, el muchacho está bastando, sí, bienvenido a Católica. Yo creo que, mire, si lo pidió Núñez, es porque le va a servir para su esquema. Creo que es un juego rapidísimo, es hábil, habilita a sus compañeros, creo que puede ser un gran aporte. Bienvenido, estimado. Y Suki, también hay que decir, le pegamos con este aporte. Juega bien el muchacho, tiene personalidad, driblea, toca, se junta, es bien católica. Paul Hammer se gasta un comentario, un refuerzo, y yo no puedo hablar de refuerzos todavía. Pero eso es problema. No, si está bien, te está bien, me estoy criticándote. Le estoy enviando ese mensaje a esa persona que yo sé que está viendo, le va a llegar. Por favor, invierta. Por favor, invierta. A ver, pero lo último, Ángelo. ¿Está sonando alguien por último? La ley. No, ¿sabes qué? Eso es lo peor de todo. La ley del ex. Van a llegar dos incorporaciones de fútbol argentino, y un jugador proveniente que pasó por la Unión Española, creo, de apellido Vázquez. Pero la verdad es que vienen, digamos, trabajados ellos de otra manera. Entonces espero que si se van a integrar, se integren y respondan rápido a la necesidad que tiene este equipo. No vamos a pelear copas internacionales. No, 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 no. Por favor, aseguremos la categoría que un estadio y la gente que fue a Chillán se lo merece. Mantenerse en primera división. Nada más. Muy bien. A ver, le quiero preguntar a Paul Hammer por el juego de la Católica, porque muchos dicen que este equipo no luce, que no juega bien, pero obtiene resultados. Por ejemplo, hacían el paralelo con el equipo de Peñat San José. Esto para usted, porque el hincha de la Católica siempre ha tenido un paladar que le gusta el juego bien. El juego bueno. Ganar último minuto no es de equipos fríos, hay que tener sangre en el corazón y en las venas para ganar esos partidos. Penal para la Católica. Penal para la Católica, bienvenido. Gracias. Usted lo dice muy bien. El paladar futbolístico de la UC, históricamente, es del buen fútbol. Es del buen fútbol. Es del buen fútbol. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, llegar cinco, seis veces por tiempo, y aunque ganemos 2-1, 3-1, 4-1, 3-2, da lo mismo. Pero, efectivamente, creo que este equipo carece de esa sutileza futbolística que sí tenían otros equipos. Pero, 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 pero prefiero ganar este tipo de partidos así. Y estar peleando, y estar peleando con Coquimbo, estar peleando con Raúl, con Colo Colo, a que jugar bien. En esta fecha, ya van dos de esta segunda rueda. Así como Tito Aguaz, aventuró en la primera jornada, segunda, tercera, no recuerdo bien, capítulo, que la voy a hacer campeón. ¿Nos podría aventurar decir hoy, en esta fecha, que la Católica será el campeón del fútbol chileno? No, sería muy irresponsable. Yo creo que vamos partido a partido. El equipo, no sé, usted es irresponsable porque se ha caído su argumento. El equipo partido a partido, creo que nos hizo... Franco lo dijo. Lo que paramos con su familia, pero el equipo se está encontrando, estamos ganando, estamos triunfando. Y creo que el equipo, de a poquito, va a ir encontrando esa forma futbolística que va a permitir pelear palma a palma. ¿Qué le pasó a Tito? No sé. Yo me voy a botar tarjeta amarilla, Tito. Esta es la quinta amarilla, suspendida para el próximo programa. No, tengo cuatro. Ah, ya tiene cuatro, tiene cuatro. Marcelito, lo último, para terminar. Yo creo que a la Católica todavía le falta. Yo creo que este equipo tiene potencial para dar más aún. Lo que sí le aseguro es que peleamos el campeonato. No puedo asegurar que salgamos campeonato, pero sí, vamos a pelear con la Unión Colo Colo. Nadie más. Por último, ¿alguien cree que lo de la Católica es una racha más que una racha? Una ayuda, yo creo que una ayuda. A ver, Tito, ¿qué? ¿Una racha? Yo creo que lo de Colo Colo y lo de Católica es racha. La racha buena y la nuestra es racha mala. La Unión tuvo una racha muy buena. Entonces, ¿no hay equipo que tenga regularidad en este campeonato? No, no hay, no hay. Ni coquillo. Mira, mira. Pero nosotros venimos de para... ¡Ah! Bueno, agradece que no te puse en racha. No, pero... O sea, quiere decir que has estado parejito. Exactamente. Ahí estamos, parejitos. Ahí le contesto perfectamente a Chatito. Oiga, Chatito, si usted ya se acabó, dígalo. ¡Ja, TV! Yo soy... ¡No viste moda! Y además soy patú. ¡Estoy más respetuoso con el contero! Fuiste bueno, fuiste bueno, fuiste bueno. Si las rachas existen en el fútbol... Nosotros tenemos clarito que ese tipo de vocabulo... Yo se lo dije. ...lo van a seguir empleando para ver... Pero si ya se lo dije. El privata... El privata... Lo quieren pagar, Chatito. Lo quieren pagar. A mí me encantaría que venís campeonato hasta el final. ¡No, no, no! ¡Invidioso! 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 ¡No, oye! A la zona mixta. ¡Vamos a la zona mixta! Volvemos contigo, Gerling. ¿Qué dice la gente a esta hora? Aquí está la gente un poco molesta. Con este penal que se cobró al último minuto en el partido de Los Cruzados. Por ejemplo, Lionel Andrés dice... Imposible cobrar un penal al último minuto. Es imposible, dice. Rodrigo Toro. Partido que claramente se perjudicó a Ñublense. Maxi, yo en bajo. Dice, tremendo partido. Y tres puntitos de oro que nos ayudan a escalar en la tabla de posiciones. Vamos, Católica. Dani Cruzada dice... Gran partido de Católica que supo ganar cuando estaba sentenciado el partido. Alexis Muñoz dice... Ha despertado el verdadero tetracampeón. Y eso que estamos jugando ahí nomás, dice. Y por último, Ángelo Jorquea. Partido súper cerrado que se definió por un detalle. Católica es más efectiva que vistosa. Así están los comentarios en la casa. Recuerden que estamos regalando el tremendo libro de Carlos Caselli. Para que vayan a participar por ese libro maravilloso. A nuestras redes sociales. Arroba Chubo de Golos. Yo voy a estar leyendo todos los mensajes que lleguen por el libro. Y también por lo que estamos comentando acá en el panel. Y todos los partidos de esta segunda rueda, chiquita. Muy bien, gracias Kelly. Nosotros vamos a ir al primer corte comercial. Nos vamos a una pausa. Vamos a volver con este Colo Colo que gana en los descuentos. Y vamos a volver entonces con Colo Colo, Kiki y el resto de los equipos. ¡Pausa! Y regresamos. Un minuto para Colo Colo. Un minuto. Claro, o sea, si no empata, a los nueve le dan diez. ¡Venga, señores, vamos a volver! ¡Venga, señor, gole! ¡Venga, señor, gole! ¡Venga, señor, gole! ¡Venga, Colo Colo! ¡Rena de los sábados! ¡Rena de los sábados! En el estadio monumental se jugó el partido entre Colo Colo y O'Higgins. Fue otra vez en la parte final cuando apareció Colo Colo y a través de Lucas Cepeda le dio el triunfo al cacique frente a O'Higgins. Otra vez quizás sufriendo más de la cuenta porque Colo Colo tuvo un crecimiento en cuanto al rendimiento en relación al último partido, pero le costó, se queda con los tres puntos y ojo, Colo Colo tenía nueve bajas para este partido, pero Rodrigo Torres. Lo importante es que Colo Colo a un punto de la U, a un punto de la Católica y a dos del líder Coquimbo. Hermoso, mira, coloca en el himno, ya todo cambia con el triunfo. ¿Sabe lo que pasa, chiquillo? Este era un partido sumamente importante. O'Higgins era un buen rival, pero teníamos nueve jugadores menos. Y eso, de verdad, dicen mucho. Era la oportunidad para que el plantel, ver para qué estamos realmente, cómo han trabajado el equipo de la semana y sacamos esto adelante con lo de Cepeda, que ya no es novedad para mí, se está ganando la titularidad. Y más aún, si ahora ya llegaron las contrataciones que tanto estamos esperando. ¡Torre, Cepeda! Bueno, obviamente que si me dicen Cepeda es notable porque me están... un ejemplo, jugador. Él ha ganado la adversidad, un jugador que muchos lo venían de la B, ahora llega Colo Colo, no le pesa la camiseta y nos ha salvado muchas veces. ¡Un honor que me digan Cepeda! Bueno, por lo tanto, les digo, chiquillo, en un partido sumamente importante porque teníamos nueve jugadores menos y aquí mostramos para qué estamos. Colo Colo mostró garra, mostró corazón, a veces no muy buen fútbol, pero lo importante, más encima, nos encontramos con el triunfo. Pierde la Universidad de Chile y llegan los refuerzos. O sea, algo tremendo. Ver las imágenes de Correa ya entrenando, ya verlo bien. Es maravilloso. He sabido que Vidal también se está recuperando muy bien. Por lo tanto, un panorama que estaba bastante oscuro la semana pasada. De verdad, lo que ha hecho el Mirón ha sido muy bueno porque hoy día ya estamos más tranquilos y tenemos muchas ganas. Yo veo al hincha Colo Colino, veo a los jugadores, cómo está el ambiente y el Colo Colo tiene ganas de ser campeón, de ir por Copa Libertadores también, por la Copa Chile, por la Supercopa. Se dio minutos, ojalá lo juguemos luego, pero ya queremos ganar todo, queremos ir adelante. ¿Cómo cambiaste la noche? Para mí no era la primera opción, yo estaba con el Mirón en ese aspecto. Pero Isla es un jugador calado, un jugador que viene jugando unas buenas temporadas en Argentina. Saliste bastante tímido, ¿viste? Sí, bastante. Bueno, yo no salí nada de tímido, pero... Se nota. Ya lo sabe. Pero, ¿sabes qué? Un jugador calado, un jugador que viene bien físicamente y yo creo que nos va a servir mucho porque a este equipo, viendo las Copas Libertadores anteriores, le hace falta la experiencia que ahora Vidal y Isla le van a dar a este equipo. Así que yo le digo a los demás, sobre todo a Tito Guad, he visto algunos partidos. Yo creo que Colo-Colo aún no toca techo, va para allá, Colo-Colo va a tener un pick ahora en esta segunda ronda. Por eso le digo, cuidado con Colo-Colo, tenemos plantel. Ya, 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 no, no, no. Al señor... Amarilla para la calera, amarilla para la calera. Amarilla para la calera. Una vez... Oiga, ¿por qué el señor de la calera no hace eso con Julio César, por ejemplo? ¡Ah! Ven acá, el suciado es hermoso. ¡No, Santré! Con respeto, ¿ah? ¿Qué le parece que Colo-Colo esté contratando jugadores sub-21? Como Riquelme que viene de... Sí, bueno, eso lamentablemente no es muy bueno. Lo de que venga Riquelme, no. El jugador, obviamente, bienvenido. Pero uno prefiere que haya un jugador de la cantera. Obviamente, a eso me refiero. Bienvenido Riquelme, un jugador que viene, bueno, de Berto Franco. Lo conoce mucho más que nosotros. Pero que le vaya bien, que están ahora con la camiseta de Colo-Colo y hay que apoyarlo. Pero lo que tú dices, yo sé a dónde da la pregunta. Claro, uno quisiera que estuviera más joven con el Colo-Colo del plantel para poder sacar esa cantera maravillosa que tiene Colo-Colo y hacerla jugar. Así que, qué bueno que llegó Mauricio Isla también. Desearle toda la suerte. Y que al fin llegó a un equipo de verdad al fútbol chileno. No va a tener los problemas que tuvo en cada uno. Regalón. Son pura gente con pecho frío. Usted tiene sangre. Usted tiene sangre. Así que bienvenido a Colo-Colo Isla. Bienvenido a Colo-Colo Isla. Eterno regalón. Es verdad, ya está confirmado Mauricio Isla. Lo van a presentar este jueves como nuevo refuerzo de Colo-Colo. Bueno, quiero ir con Franco Tabelli para que nos hable de Cristian Riquelme, este lateral izquierdo que llega a Colo-Colo. Bueno, se va de Everton porque terminaba su contrato en diciembre. Querían liberar un cupo más. Y ahí aparece esta oportunidad de Colo-Colo. ¿Quién es Cristian Riquelme y cómo juega, Franco? Vamos. De Cristian Riquelme a Cristian le deseo lo mejor. Obviamente desde la cantera, harto tiempo ahí mojando la camiseta. Y obviamente Colo-Colo es otra vitrina hoy en día. Siempre me va a doler que un canterano se vaya y que tiene futuro a un equipo que compite contra nosotros. Pero la verdad, la verdad, para hacerte bien sincero, últimamente había mejorado, pero no me duele tanto. Para hacerte sincero. Ah. Se suena Ivacacha ahora que lo viene a reemplazar, que se fue a Belgrano. Pero eso no quiere decir que yo no le deseo lo mejor o sea, la explota en Colo-Colo. Pero, ¿qué te puedo decir? Es un jugador que tiene potencial, que siento por ahí que le falta un poco... ¿Cuál es mi cámara? ¿Eso? Con la cámara ahí. Sí, el micrófono. Que le falta un poquito de quizás mentalidad ganadora, es lo que yo le criticaría, pero condiciones le sobran. Tiene bastante potencia, es rápido, siento que le falta todavía mejorar el centro, el lateral. Así es que todo el éxito para él y que le vaya muy bien, excepto con el Everton. Muy bien, muy bien. Y ya se van a tomar ahí en Viña del Mar un par de fechas más. O'Higgins, Paula, ¿qué pasó con este O'Higgins arrancado? Taparon un penal, empataron con uno menos y no pudieron. Pasó de todo, la verdad, fue un partido bastante ingrato, pero todos saben, todos saben a lo que me refiero. Y todas las fechas... Penal para Colo-Colo, todas las fechas, aunque hay que rescatar lo que hizo nuestro portero Peranich, pero ni siquiera con una atajada de penal. O'Higgins es un club que ha estado súper irregular en esta campaña, que lamentablemente... O sea, el problema, siempre he dicho yo, no son los jugadores porque es lo que podemos pagar. Ni siquiera podemos pagar porque la dirigencia no suelta plata, ni tampoco quiere construir un equipo sólido y de calidad peleando cosas como en el año 2013, 2012, donde O'Higgins realmente daban ganas de ver los partidos con esa euforia, con esa pasión. No es que ya no la tenga, pero es que ya estamos acostumbrados a lo mismo. En primer lugar, bueno, destacar, claro, la labor de Colo-Colo, que finalmente no hay nada más lindo que ver un gol en los 90. Te la doy, te la doy totalmente. Pero, o sea, se nota aquí el favoritismo porque Peranich en ese penal, o sea, le agarra con los deditos y todo volado. Es como que haya caído a la bosta central. O sea, no te la compro nada. O sea, encima cayó como a los 10 segundos después. Pero mira, yo estoy en eso contigo, claro, porque se pasó al portero, pudo haber definido antes de la... ¿Cayó muy fácil? Yo creo que sí, lo toca y se deja caer. Yo estoy en una temporada de sinceridad, como ustedes han visto en este programa. Una temporada de sinceridad. Fue con los deditos nomás. Yo creo que el arquero lo topa, pero no era como para caerse como se cayó. Yo creo que puedo haber definido... Y ya que Paula me dijo eso a Payejo, ni se arruga. Todos tenemos una mala tarde, Payejo. Vamos a tirar para arriba y hay que ponerse de pie. Usted tiene esta camiseta y esta camiseta es ponerse de pie siempre, señor. Ya. Bueno, yo creo que en este partido O'Higgins no hizo daño. O sea, no hicimos mayores daños, salvo lo que hizo nuestro canterano Joaquín Tapia. O sea, destacar a los canteranos como siempre, que incluso días previos al partido de Colo-Colo había firmado su primer contrato profesional con O'Higgins. Y me parece bueno que estén ascendiendo a nuestros canteranos porque son los únicos que la mojan. Los demás no. Y además, no tenemos recaudo. Ahí está el penal, ahí está el penal. A ver, a ver, ¿cómo cae? Ah, impresionante. Teatro, ¿ah? O sea, ¿de qué me estoy hablando? Mira esta obra de teatro. Si fuera de Colo-Colo. Impresentable. Mira esa obra de teatro. Pero es verdad lo que digo. O sea, no tenemos recambio. En O'Higgins no hay recambio. O sea, ponemos un jugador regular por uno malísimo. En O'Higgins no hay recambio. O sea, lamentablemente no quiere meterse la mano al bolsillo. Y O'Higgins tampoco hizo daño. O sea, la era ratonzábal ya pasó. Con Super Fuentes se vio plasmado lo mismo. Ahí tiene la bola mágica, mira. Adelante suyo. Teniendo el respeto al rival. O'Higgins siempre se ha caracterizado por hacerle buenos partidos a Colo-Colo. Pero en esta oportunidad no fue eso. Esperábamos mucho. A ver qué dice la bola mágica. No, yo le puedo decir al tío lo que pienso. A ver. No hizo gran daño. Yo le puedo decir algo de lo que hice en Chicoca. Los jóvenes no ganan campeonato. Es verdad. Y lo que se traen de afuera son puras bostas. Entonces, el problema hace 10, 15 años atrás veíamos nombres rimbombantes. Ah, eso es verdad. Hoy día no hay plata, no tenemos los medios. No, no hay plata. El campeonato de menores es bárbaramente malo. Entonces, yo no es que esté tirando el fútbol chileno porque es nuestro fútbol y si no hay, me aburro como ostras. ¿Ok? Es nuestro fútbol. Lo queremos, lo amamos. Pero que está en lo peor, chao. Torre, brevemente, también como le preguntamos a los otros contertulios, ¿cree que Colo-Colo será campeón en este torneo? No. Bueno, Colo-Colo desde que nace, desde que es Colo-Colo, todos los torneos los pelea para ser campeón. ¿Y cuál es el torneo? ¿Es que vamos a ser campeón? No lo sé. Pero ¿sabes lo que te digo? Nosotros estamos compitiendo para ser campeón. Siempre queremos ser campeones de todos los torneos. Y por eso estoy muy contento por el plantel, como lo vi jugando contra Higgins. Si bien falta fútbol, pero bueno, tener nuevos jugadores afuera y poder ganar un partido como este, porque se encuentran que este partido va a marcar un antes y un después. Este es el partido del corazón, este es el partido de la sangre y este es el partido que nos va a hacer ir tras ese objetivo. Ahí estoy apuntando a la gente, está en su casa. Mira, la gente en su casa, tome mi mano. Tome mi mano usted. De su cuenta. Vamos a ser campeón, chiqui. Ustedes digan, vamos a ser campeones. Nos va a costar, pero vamos a llegar. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. ¿Qué pasó, viejo? Mira, mira. Manos de pianista, señor. Manos de músico. Manos de músico. Así que la gente en su casa, vamos Colo Colo, vamos con esa garra. No se dejen amedrentar por los demás clubes. Este es el más grande de Chile y el más grande de la historia. Vamos Colo Colo. Vamos con el duelo. Ya, ya, ya. Y a ver qué opinan los hinchas. Vamos a la zona mixta porque los fanáticos del show de goles a esta hora opinan. Vamos contigo, Kierlin, volvemos. Así es, opinan y especulan ahí los hinchas que valoran también el tema de que Colo Colo haya ganado con seis ausencias. Por ejemplo, Rodolfo Pizarro dice, buen partido, aunque Colo Colo ganó sufriendo y O'Higgins no aprovechó las oportunidades que tuvo. Juan Ernesto dice, Colo Colo siempre fue el favorito con nueve bajas y siempre fue más que O'Higgins. Así que no llore, dice. Javier Tiz, según el segundo Colo Colo con O'Higgins, el segundo tiempo con Colo Colo con O'Higgins prácticamente no salió a marcar al jugador Cepeda. Yo creo que se refiere al segundo gol de Colo Colo alto Higgins. Andrés Gionbajo dice, con pura garra se ganó este partido, hay que mejorar sí o sí el juego colectivo. José Salinas dice, no fue bueno, pero tiene muchos méritos sumar con un plantel con bajas. Es lo que le comentaba al inicio. Y Don Migue, por último, dice, el mayor rival de Colo Colo eran sus ausencias. Ganarle a O'Higgins era un mero trámite, dice nuestro querido Don Migue Medina. Así están los comentarios, contentos porque lograron ganar este partido con todas las bajas que tenían, pero aún falta todavía por mejorar de ese juego de Colo Colo. Y bueno, aprovechen de ir a participar por el libro de Carlos Castelli a nuestras redes sociales. Ahí vaya donde está la foto de Instagram, etiqueta tres amigos y me cuenta por qué merece ganar ese libro. Yo voy a estar muy atenta leyendo todos los comentarios y vaya a interactuar con nosotros porque yo soy la voz del incha acá en el show de goles. Así que voy a estar leyendo absolutamente todo lo que suceda acá en redes sociales. Muy bien, Kendi, nosotros vamos a ir a un nuevo corte comercial y volvemos porque ganó Cobreloa, el gigante del norte. Y ganó la calera después de mucho tiempo. Una pausa y regresamos con estos equipos que triunfaron a Palestino y Huachipato respectivamente. Bueno, estoy segura que me equivoqué. ¡Cuidale el show de goles, cuidale el show de goles, cuidale el show de goles! Lo tengo a darme espacio. Estamos de vuelta acá en el show de goles porque ahora es momento de hablar de Cobreloa. Necesitaba los puntos, necesitaba ganar Cobreloa para salir de esa parte baja de la tabla porque estaban comprometidos, pero obtiene un buen resultado. O derrotó a Palestino, partido que ese jugó este lunes, Carlos, y jugando bien. Hizo un buen partido Cobreloa. Sí, bueno, y que sincero, el primer tiempo más o menos bajo y Palestino no mete el gol al minuto. Fue el tercer gol más rápido en la historia de Cobreloa en Calama. El primero fue Everton, en el año 90 Carlos Rojas, 38 segundos, ahora un minuto 10, un minuto 20. Y decíamos, ya se nos viene de nuevo, pero no, menos mal, cambió las cosas, los cambios. Entra Marco Bonino, espectacular, que lo poco que juega, reciente tantos minutos, tiene más de 3 goles, 4 asistencias. Por favor, no te lesiones más, quédate jugando, te necesitamos. Y Nahuel Donadel, Tarica también, un mini Jefferson Soteldo, rapidito, buscando la pelota. Mini, 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 por eso, pero buen jugador. Y esperamos el debut del central Mauro Brasil en Uruguayo, que viene con muy buenos antecedentes, así que vamos a ver quién va a tener que salir, si es Rolo González o Bastián Tapia. Bastián Tapia juega bastante bien, el capitán nos ha dado hartos años de alegría. Vamos a ver lo que pasa, pero hay defensas que están llegando también, los suspendidos, los lesionados. Así que no estamos para pelear ahí abajo en la tabla. Yo insisto. ¿Tú quieres jugar americana? Sí, estoy, ¿cómo van a bajar séptimo? Hay buen plantel. Por último, pelear, no, pero pelear eso. Estamos a 11. ¿Cómo van a bajar séptimo? ¡12! ¡12! 12, 12, 12, ya, 12, por diferencia de gol. Por diferencia de gol, voy 12. Estábamos a un décimo. Pero no, está ahí a pelear, los jugadores no se pueden quedar tranquilos con salvarse, el descenso nada más. Así que, bien, esperemos que nos juegue de vuelta. Nuevamente, felicitar a la gente, 5.000 personas, un lunes en la noche, pésimo horario. Todo para que Palestino tenga un día más de descanso, aunque llegó sobre la hora. Felicito a Palestino por la sudamericana. Espero que sigan avanzando. Que la gente vaya a la estrella nacional a apoyarlos, porque es un gran equipo, buen equipo. Así que estamos contentos de ese 3-1 por el segundo tiempo. Repitan el segundo tiempo y concentrados, por favor. Eso es. ¿Lo progresar en el Salvador? ¿Es clásico para usted eso? ¿Qué? ¿Con Cobresal? Es clásico el cobre, pero sí, Cobresal está mejor que nosotros en los últimos años. Hay que reconocerlo. Así que... Con Cobres. Fueron campeones, nosotros bajamos, no hay que pa' qué, no son los primos malos. Ahora son los mejores que nosotros. Pero hay que ganarlo en cancha. Vamos a tener que superarlo y en Salvador nos va bien generalmente. Así que está bueno. Y después en Calama con Calera, son dos partidos claves. Va a salir del fondo y ya como más tranquilo y a perrar y a pelear el club por la sudamericana. Así que vamos a cobrelo con todo nomás. Y felicitaciones por el club por el segundo tiempo. ¿Qué pasó Beto? Estaban cansados, festejaron mucho la clasificación en Brasil. Y vienen a este partido en Calama y les dan vuelta el compromiso. Estoy cansado. Aterricemos un poco la realidad del fútbol chileno, la realidad que hoy día está jugando Palestino. Estamos clasificados en la final zonal de la Copa Chile. Sí. Estamos avanzando en la Copa Sudamericana con un rival importante. Ganar en Brasil no es fácil, lo conseguimos. ¿Qué pretendíamos? Llegamos el día viernes, el sábado descanso, domingo viajando y se jugaba el lunes. Mientras tanto, Cobrelo había tenido muchos más días de descanso. Está jugando en un solo frente. Efectivamente, eso se va a notar. Nunca va a ser agradable perder. No me gustó perder el día lunes. De verdad, me puse muy triste. Pensábamos que podíamos ganar ese partido para sumar esos tres puntos. Considerando los resultados que se habían dado, podríamos haber escalado un poco más. Pero queda mucho campeonato todavía. Y estamos en tres frentes jugando, que es una realidad que pocos equipos hoy día lo pueden contar. De verdad, no estuvimos contentos. No me puse feliz por haber perdido, menos con un rival que está peleando abajo. En estos partidos hay que marcar una diferencia. Pero sí, hay un cansancio. Estamos jugando tres frentes. Y el plantel que tenemos, y yo creo que como la gran mayoría de los equipos chilenos, no están preparados para dos o tres frentes en un mismo año. Así que estoy tranquilo. Este palestino va a seguir avanzando. Y ahora nos toca un partido fundamental el día sábado con Universidad Católica. Así que esos tres puntos espero se queden en un estadio que también es muy bonito, que es el Estadio Santa Laura. Así que esperamos quedarnos con esos tres puntos. Es importante el mérito de palestino, porque está en todos los frentes que tú dices, pero en el torneo nacional, en la segunda rueda, no comenzó bien. Esa es la realidad. Sí. Tiene, obviamente, un adicional de puntos importantes que arrastra de la primera rueda del campeonato. Pero me quiero detener en el entrenador. ¿Convence el entrenador, Bobaglio? Es que, ¿sabes qué? Para poder saber si convence o no, hay que esperar más tiempo. Hoy día sigue con este envión del trabajo que había realizado el Vitamina Sánchez. Entonces, está tomando todavía este carrito. Siento que todavía no ha marcado el sello que él pretende marcar, porque son muy pocos partidos. Pero tampoco es bueno haber perdido el partido con Everton, luego haber perdido el partido con Cobreloa. Pero nos está yendo bien en el torneo internacional. Entonces, equilibremos un poco. Y a esperar, de verdad, creo que le quedan un par de partidos más para poder saber cuál es la verdadera mano del entrenador. Muy bien, Beto. Nos pasamos a otro partido. Vamos, Cobreloa. La semana pasada vino otro con Tertulio, porque Tomás no pudo. Y la calera ganó. Tomás, ganó la calera. Ganó la calera y tiene esa responsabilidad de sentarse nuevamente para ver cómo le va a su equipo este fin de semana. Pero bueno, victorio sobre Guachipato. Es que estoy más feliz que la casa. Este es el Súper Escalera. Nos hace un gol. Me puse a estar nervioso. Estoy acostumbrado a ganar. Luego, al minuto, empatamos. Y luego hacemos el 2-1. Los refuerzos. Y con los dos refuerzos. Brunet, con barra. Y ahora llegó William Wallace. Y también llegó Chaza Saez. Así que estamos con un equipo que no solo está para salvarse a Calera. Calera está para ir a una Copa Internacional. Mira la cara de Cobreloa. Mira la cara de Copia Plop. Mira la cara de Cobre Sal. Mira la cara de May. Yo los veo. Están tiritando. Pero ¿saben qué? Yo creo que esta felicidad se va a transformar en un baile. Porque quiero que hubiera todo el show de goles. ¡Baile! Porque si Calera está bien, todos estamos bien. Así que yo les voy a enseñar una coreografía que dice así. Cuando yo les digo shows de goles, ustedes dicen ¡eh! Y después es show de goles, shows de goles que matan. Ustedes hacen así. Háganlo rápido para que no quitarle. Como dicen todos juntos. Show de goles, ¡eh! Show de goles que matan, ¡eh! Muy bien, muy bien. Solo felicidad por el triunfo. De la felicidad de la Calera pasamos a la preocupación de Guachipato. En el torneo nacional, Guachipato no está bien. Está bajando en la tabla de posiciones. Pese a lo que hizo en la Copa Sudamericana, que fue muy meritorio, porque está en los octavos de final. Pero en el torneo nacional, Chucky, es preocupante la posición que está alcanzando la Calera. Guachipato, en este caso. Así es, mira, la verdad es que estaba enojado, con rabia, pero ese baile de Tomás, ¿qué me hace? Nos cambia la alegría. Mira, la verdad es que Guachipato entra en un túnel muy preocupante para el hincha de Guachipato. Hemos tenido tres técnicos durante este año, siendo el campeón y donde obviamente teníamos mayor expectativa de este Guachipato para el 2024. Y perdemos ante el equipo, me atrevo a decir, independiente que habíamos perdido contra ellos, el equipo más malo del torneo nacional, que es Calera. Y lo digo con todas sus letras, porque fuimos amplio dominador, fuimos amplio dominador durante todo el partido, hasta que llegó nuestro gol. Es más, con un jugador más. Pero después viene la desinteligencia, la... de verdad que no quiero llamarle cansancio, porque al contrario de lo que dice Beto, yo estoy totalmente desacuerdo. Si Guachipato es el campeón y está jugando Copa Sudamericana, tiene que hacer de forma correcta también el torneo nacional y no lo está haciendo. Y es preocupante, es preocupante más cuando tenemos a nuestro jugador Chris Martínez, que es nuestro referente, que es nuestro jugador que está marcando goles a la ausencia de goles del Max y de todos los otros delanteros. No puedo, no puedo, no se puede. Intento concentrar mi primera sacada, no puedo. Ya, por favor, sáquenle, 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 sáquenle. Púlsalo. Para que cierre, para que cierre Chucky. Oye, y acá es un tema súper delicado para nosotros, porque tenemos nuestro referente que es Chris Martínez, quien moja la camiseta, quien da todo en los 90 minutos y lo dejan fuera. Y de verdad, mira, quieren desmentir el club, el profesor, diciendo que Chris Martínez estaba resentido. Y eso es totalmente falso. Es totalmente falso porque yo tengo gente que me dijo que presenció todo lo que ocurrió, que fue una discusión, un problema entre dos jugadores, Chris Martínez y Fabián Cerda. Y yo le mando un mensaje a Fabián Cerda. Usted viene recién llegando, señor. Si bien lo necesitábamos como porteros, pero no nos venga a tocar a nuestro ídolo viviente, nuestro ídolo que está acá presente, mojando, que está entregando la vida por Guachipato, que es Chris Martínez. Con él no se meta, señor. Y también para la dirigencia, y también para usted, señor Oca, que viene llegando y ya comenzó mal y nos mantiene preocupados, que llega como tercer entrenador y nos da un alza para este equipo, que a Chris Martínez no se le deja fuera, señor. Así que si usted lo deja fuera nuevamente contra Colo Colo, a Chris Martínez se está metiendo en un gran problema, porque es nuestro único referente y nuestro goleador, el único que está haciendo goles. Así que por favor, retráctese, porque no estamos para experimento ni para castigo, porque Guachipato necesita un alza y nuestro pilar fundamental es Chris Martínez. Así que esperamos obviamente salir de este túnel, que se ve súper complicado, porque cuando estás en mala posición, cuando estás en posición de descenso, es peligro. Copa Chile también estamos ahí pendientes, pero bueno. Lo que importa realmente es el torneo nacional, que estamos peligrando. Esperemos poder revertir esta situación y no perder más y no dejar más puntos con equipos malos como Calera. Muy bien, muy bien. A pesar de la cara de enojo de Tomás. Tranquilo. Vamos con Kerlin, zona mixta. Vamos con la Kerlin, ahí sí, estábamos. Kerlin, contigo. Ay, ya se habían olvidado de mí de nuevo. Siempre pasa lo mismo. Yo ya estoy acostumbrada a este programa, pero no importa. Yo les traigo igual, amorcito. Siempre les traigo amorcito. La gente sigue comentando y mandándoles saludos a todos los contertulios. Así que yo tengo varios mensajitos por acá, porque no quiero dejarlos afuera. Son muchísimos mensajes los que nos llegan. Por ejemplo, Sebastián dice, soy de Colo Colo, pero mi contertulio favorito es Tito Aguado. ¿Cómo puede pasar eso? Ahí está mal de Rodrigo Torres. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que convencer a la gente. Leónel dice, soy de Colo Colo y me cae súper don Tito Aguado. Pero también le tengo cariño a Rodrigo Torres. Aguante el eterno campeón, dice. A ver, tengo a Raquel Cáceres. Dice, saludos a Don Tito. Oye, pero Don Tito la está rompiendo, Dios mío, acá en las redes sociales. Saludos a Don Tito Aguado. Vamos, la U este domingo. Ganemos y quedemos punteros, dice. Y Marcia Sánchez dice, saludos desde Coronel a Carlos Gómez, nuestro querido contertulio naranja. Aguante, cobre, lo hace. Y por último, la Jesu dice, con isla no nos para nadie, grande Colo Colo. Ahí hay muchos mensajes, de verdad, yo estoy leyendo todo. Pero ¿sabes los mensajes que estoy leyendo también? Bien, son los que nos están llevando por ese libro maravilloso que está en el sorteo del día de hoy para ustedes, para que se lo puedan ganar al final del programa. Ese libro de Carlos Caceli con esas frases célebres. Está ahí en la cuenta de Instagram, arroba show de goles. Vayan a participar por ese libro increíble que están todas las frases célebres de los futbolistas de Chile y del extranjero. Se van a reír, lo van a pasar increíble. Así que vayan a participar, me etiquetan a tres amigos y no olviden usar el hashtag LaCastaDeLosHinchas. Yo voy a seguir acá. Muy bien, gracias Kevin. Y yo les voy a contar lo siguiente porque elegir al crack de la cancha está en tus manos. Vota cada mes por tu jugador experto easy. Súbelo al podio de los mejores. Y apoya a tu ídolo y conviértelo en un verdadero experto easy en la cancha. Los invitamos a votar ahora ya en la página tntsport.cl para que mes a mes acá en el show de goles puedas conocer al jugador experto easy de cada jornada. Con esta invitación para que ustedes voten, nos vamos a la pausa y a la vuelta. Y a decir a la cancha, nos vamos a la cancha. ¡A la cancha! ¡A la unión! ¡Viene la unión! ¡Viene Everton! ¡Vamos a la cancha! No, nos vamos a la pausa y a la vuelta. Seguimos repasando. Everton, Unión Española. Hay más partidos. Y Kike. Pausa y ya venimos. Pobresal también. Bien, estamos de vuelta a estos últimos minutos de la primera división. Vamos rápidamente con la Unión Española. Buena victoria. Dos a uno sobre Cobresal. Con algo de polémica también. Sí. Con Pablo. Excelente victoria. Tres puntos muy necesarios. En realidad, solo dos cosas buenas. La victoria, los puntos. Y por otro lado, el debut de Leandro Venegas, que no pudo ser de mejor manera. Hizo un gol rápidamente, de buena factura. Se le dio con ganas. Así que... Ojalá... Bequio tuvo una molestia en la rodilla justo antes de salir a la cancha. Así que lo estamos reservando para el partido con Coquimbo. Pero lo de Venegas, excelente. Ojalá siga aportando así, haciendo goles. Porque lo necesitamos. Bueno, ya éramos la mejor delantera del campeonato. Y ahora lo ratificamos y esperamos seguir siéndolo. Pero en realidad, en el trámite del juego, más cosas negativas que positivas. O sea, un equipo que sale a atacar sin una planificación, sin una estrategia, sin un sello. Sino que sale a atacar a lo que salga. Porque de las imprecisiones del mediocampo, a veces, por casualidad, surge algo. Y en ese ataque, poco planificado, nos pillan en contragolpes con una defensa hiperpermeable, desvalida. Siempre con un jugador menos que los que nos vienen atacando. Entonces, la sacamos barata. Igual el segundo tiempo fue muy de vuelta. Y con respecto a la polémica, si a mí me hubieran cobrado el penal que le cobraron a Cobresal, yo estaría indignado. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Ahora me tocó a mí y, claro, se agradece porque nos arregla un poco el panorama que futbolísticamente no es bueno. Este hombre sale de fútbol. Pero no, no me pareció. Alexis, dura derrota de Cobresal con polémica y que los deja en puestos de decencia. Oye, antes de enojarme, antes de enojarme quiero enviar un cariñoso saludo al primero A de la Escuela República de Francia de Quintero, a la profesora Daniela Avilés y a la tía Berni, porque están aprendiendo a leer con los nombres de nuestros clubes chilenos. Así que un aplauso también para ellos. Seguidores del show de goles, un aplauso para ellos. Muchas gracias por seguir el programa y a estudiar, estudiar el maravilloso mundo de led. Ahora, hablando del partido, francamente estoy, como bien dice Juan Pablo, enojadísimo con ese errorazo arbitral al final que desestabilizó todo lo que te vimos, el trabajo que se está haciendo semana a semana. Como bien dice Juan Pablo, el primer tiempo se lo doy a Unión Española, hizo un muy buen trámite, tuvo la pelota. El café estuvo cargado en el entretiempo, volvimos en el segundo tiempo con otra actitud. Logramos llegar al gol, hubo como unos cuatro casi goles que no pudieron ser. Falta ese nueve, falta ese refuerzo. Lamentablemente aún no llega, no tenemos noticia de nada. Y en el minuto, en los últimos minutos aparece este penal que lamentablemente aparece Piero Massa. Ahí no importa cuando lo diga siempre, Piero Massa es protagonista. Y obviamente hizo enojar hasta Gustavo Huerta que está suspendido. Por ahí hay unos dime y diretes que estuvieron bastante sabrosos por ahí que ustedes pueden indagar. Pero me quedo con la actitud del equipo en el segundo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer para salir de este mal momento porque estamos penúltimos. Y Cobresal, esta hermosa camiseta no merece estar en esa posición. Así que vamos Cobresalino, que en las peores es donde más se notan los hinchas de verdad. Así que vamos Cobres. Vamos al último partido, Everton empató con Deportes Iquique. Pudo haberlo ganado el penal, pero se queda con este empate nomás en Viña del Mar, luego de una buena actuación en la cisterna. Sí, la verdad que terminamos bien tristes por un empate que no era merecido. Por eso yo rescato la lucha del equipo, las ganas, quizás el talento individual. Veníamos de ganarle un gran equipo como es Palestino, pero lamentablemente no podemos hacer dos al hilo, como diría... No sé, no sé, no me interesa tampoco. Bueno, el tema es que eso es lo lamentable. Muchos de acá se quejan que no traen refuerzo. Yo no tengo nada que decir al respecto. Al contrario, siento que el mejor equipo, equipo, no sé si planteo, pero equipo, después del 2008. A ese nivel estamos hablando. Creo que deberíamos estar peleando tranquilamente por el campeonato y no se está logrando, pero eso no significa que... Por favor, silencio, muchachos, que no confío en mi equipo. Yo creo que vamos a pelear igual en estos momentos, en los difíciles, cuando se ven los de verdad. Y llamar a la confianza también, que tienen las capacidades. No sé, basta de llorar, que no, que me equivoqué. No, si la confianza hay que trabajarla. Si nos vamos a quejar a cada rato de eso, ¿cómo vais a ganar la confianza? La confianza hace a los equipos grandes, así que está todo el apoyo para usted y también para el gran Kevin Méndez, que se le fue un penal, pero no pasa nada, Kevin. Arriba el ánimo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién se viene ahora? O'Higgins. Y a O'Higgins hay que darle con todo nomás. ¡Ahora, con todo! Cálmate, por favor, cálmate. Pero no se puede hablar, no se puede hablar acá. No diga, viva Chile antes del 18. Sí, no, bueno, hay que ganarle a O'Higgins porque es un equipito que tenemos que demostrarlo en Viña del Mar e ir a pelear el campeonato, sea como sea. Pase lo que pasó, quedamos a nueve puntos y antes estamos a once del puntero. Vamos por el campeonato y no me importa nada. Adelante, Quique. Bien cortito, yo creo que, como dice Franco, no fue un partido bueno para nosotros. Fue un buen empate, claramente. En de Puch, sí. Puch, o sea, la clase, ese golazo, la clase de él no se puede negar en ningún lado. Y siguiendo agradeciendo a Castillo, que bien te hizo la banca, Castillo, que bueno, que mejoraste. Tu mentalidad mejoró, estos dos penales que nos han dejado, que nos han jugado, nos han tocado el partido. Así que, gracias, viene el ingreso de Carvalho, que se vio bien, así que ojalá siga dando fruto en nuestro equipo. Y seguir, volvimos acá, donde debimos estar siempre, donde estuvimos todo el primer Sevestre. Así que, no, viene, seguir esperando. Yo sigo pensando en la clasificación de un torneo internacional y eso es lo que espero que me dé mi club, por lo menos si no es el campeón. ¿Se va a funcionar? Este fue el repaso de la primera división. Nos vamos a la pausa y a la vuelta. El ascenso, que está fresquito. Pausa. Y ya venimos acá en el show de vuelo. ¡Aguan, chiqui, qué! ¡Que la licencia, que pague la licencia, que 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 pague la licencia. Estamos de vuelta, ya estamos con el ascenso, una fecha que se jugó en traer y hoy, fresquito, los resultados. Ya terminaron recién algunos partidos, pero hay noticias en el ascenso con Barnechea. Y esta licencia de clubes, los partidos de Barnechea están suspendidos. Carlitos, parto contigo por este tema que es importante, grave y que puede traer consecuencias. Sí, la verdad que hoy no puedo salir feliz, no puedo salir contento, porque es un tema súper delicado. Ha sido días difíciles para el club, para los jugadores, para la hinchada, para todo el pueblo barnecheino que está sufriendo a través también de esta noticia, que no fue nada agradable. Sabemos que el problema lo tenemos nosotros y hay que partir primero por eso. Ya el problema de secretaría lo tenemos nosotros, pero aún así encuentro que hay ciertos clubes que buscan salir beneficiados a través de las yayitas que pueden existir por cada club. Que eso también, vuelvo a repetir, es por parte nuestra. Y ese error tenemos que saber sobrellevarlo. ¿Qué club es, Carlos? Deportes Curicó, sabemos, Deportes Curicó. Acudió, no supo perder en cancha, no supo perder en cancha. Tengo una molestia también porque nosotros fuimos mejores y hemos sido mejores en el campeonato que muchos equipos. Hoy en día estábamos segundo, estábamos segundo y jugando todos los partidos muy bien. Los chicos vienen muy afiatados. Un cuerpo técnico que venía haciéndolo muy bien también. La Nona Muñoz haciendo todo lo que él sabe. Y qué pena da que se ganen los partidos por secretaría y que nosotros estemos en una situación difícil hoy en día, que están desafiliados. No sé qué va a pasar realmente. Hoy en día está todo ahí en veremos. Y es una lástima, es una lástima para todos los jugadores que están con mucha ilusión todavía. Estábamos segundo en la tabla de posiciones. Entonces nos deja con una amargura estar en el campeonato donde, insisto, que todos los partidos los ganamos en cancha. Y eso hay que apelar a eso, que los partidos se ganen en cancha y no por secretaría. Así que solamente hoy en día le quiero mandar un abrazo, una fuerza a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico y a todos los que no tienen nada que ver con el tema administrativo. Ya hay que dejar en claro eso. Que el problema lo tenemos nosotros, administración sí lo tiene, pero el cuerpo técnico, el plantel en sí, los jugadores no tienen nada que ver con esto y lo hemos ganado todo en cancha. Muy bien, ahí está el sentirte Carlos, el hincha de Barnichea. A estar atentos a seguir ese tema. Pero atención, porque el líder del ascenso está más sólido que nunca. Acaba de terminar el partido. Entre Deportes, La Serena, que derrotó 1 a 0 a Santiago Mourning y ya saca 15 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. ¿Qué podemos decir del partido? Te vimos que estabas muy atento siguiendo el resultado. Sí, contentísimo, contentísimo. Se nota. Se nota. Recién hoy día me volvió la voz. Ya. ¡Aquí sale a la cara! Recién hoy día me volvió la voz. Síganos más, síganos más. El día domingo nos tocó un complicado rival como Wander en Valparaíso. Luna y martes estuve sin voz y hoy día recién me volvió. Hemos tenido un inicio de segunda rueda con puro equipo que están ahí, disputando con nosotros palmo a palmo, independiente que le hayamos sacado una buena diferencia. Pero han sido partidos difíciles. Sorteamos a Magallanes primero que nada. Después sorteamos a Wander. Y hoy día nos tocó el equipo Luis Marcoleta, que yo siempre he hecho. O sea, Marcoleta es como el moguriño de la división. Y frente a él nos tocó que tenemos este concepto. El día domingo conocí al papá de Ricky Martin, a quien le envío un gran saludo, a Don Abel. A quien le dije que el primer contrato para el 2025 tiene que ser su hijo. Ojalá un contrato vitalicio. Porque lo que está haciendo Leonardo Altamirano, el goleador del torneo, 14 goles, es... No, es de otro planeta, es de otro planeta. Así que empecemos ya a pensar, independiente de la división en la cual estemos. Podemos que estén en la B, pero ojalá estemos en la B. Empecemos a asegurar los mejores jugadores que tenemos. Y también, obviamente, al arquitecto, que vendría siendo el coche dura. Así que feliz. Muy bien. Felice. Muy, pero muy feliz. Muy bien por la Serena. Carlitos Bohemio, segunda derrota consecutiva de Santiago Borny. Oye, es re fácil lograr 15 puntos de diferencia con los arbitrajes que tanto le ayudan a la Serena. O sea, cualquiera sale 15 puntos de diferencia. Segundo partido consecutivo que te expulsan a un jugador antes de los 30 minutos. Por eso, segundo partido consecutivo, injustamente... Vea, por favor, haga su una autocrítica. No, 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 disculpa. Por si empiezas a escupir al frente, nunca va a mejorar y siempre va a quedar... Mauri, Mauri, Mauri. Nosotros llevamos dos partidos perdiendo uno a cero con una expulsión en los 30 minutos. Ya, pues. Algo mal está haciendo. Y después los árbitros los castigan y todo, pero... Algo mal está haciendo. La acción ya ocurrió. La acción ya ocurrió. Al final, los arbitrajes son malos para todos. Mira, si al final, efectivamente, son malos para todos. No voy a venir aquí a llorar por los arbitrajes. ¿Está llorando? Finalmente, finalmente, no afecta a todos. No, solo digo que 15 puntos de diferencia con ese tipo de arbitraje cualquiera lo saca. Ahora, el hombre, el hombre... Mauricio, el hombre... ¿Ya habéis partido el Boni y habéis visto el partido de los trenes? No, lo vimos, lo vimos. El hombre con 15 puntos de diferencia todavía no se siente en la... Yo creo que el campeonato de la vez se acabó hoy día. Tenemos un ascendido. La próxima semana le vamos a traer la copa. 15 puntos de diferencia. Un aplauso para el próximo equipo de primera división. No, el Chavo va a pelear. El Chavo va a pelear. El Chavo va a pelear. No, disculpa. El Chavo va a pelear por asistir. Un contestulio del Boni debería hablar el Friente. No, Mauricio. El Chavo va a pelear por asistir como el Friente. Y después, a fin de año, vamos a tener el orgullo de decir, oye, nos ganamos este ascenso en cancha, tranquilito, no como otro. Así de simple. Muy bien. Y el Lule juega en un partido para ver si pasan agosto el Santiago Boni y Magallanes. Ah, un partido. Sí, sí. Menos mal que nos toca con Magallanes. Menos mal que nos toca con Magallanes para poder comprarlo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Feliz cumple, mamá querida. Te amo. Estos 15 puntos son por ti. Muy bien, muy bien. Acaba de ganar, de sorprender y de haber vuelto un partido en los descuentos prácticamente. Este Curicú unido que está jugando dos partidos, uno en cancha y otro a través de la Secretaría. Estos seis puntos en contra. Bueno, Sofi, gran victoria en Arica. Y fue un día de Dulce y a Gras, porque previo al partido nos enteramos que nos restan puntos de nuevo. Ahora son seis. Así que vamos con nueve puntos menos en todo este torneo. Lamentablemente nuevamente la dirigencia haciendo las cosas mal. Ya aparezco discorrallado todos los capítulos diciendo esto. Y ojalá que ahora los puntos que ganamos no nos resten, porque ya no sabemos si lo tenemos completamente asegurado. En cuanto al partido, qué bueno que al fin hubo triunfo, lo echaba bastante de menos la verdad. Un partido que partimos ganando, después empatamos y finalmente pudimos finiquitar de muy buena forma en Arica. Una cancha siempre difícil, pero aún así pudimos sacar la tarea adelante. Y quiero decir solo algo a Barnechea, porque me nombró y no quise interrumpirlo, porque en otro momento encuentro como un poco, no sé qué palabra decir para no ser tan hiriente, pero creo que es muy fácil echarle la culpa a la persona que la denuncia y no hacerle la culpa de la dirigencia. A Curicó le restaron seis puntos hoy día en la tarde, tenemos nueve puntos menos. Y yo nunca he sido crítica a la denuncia, sí al hecho de que la dirigencia está haciendo las cosas mal. Creo que los mediaclupas tienen que ir de todas las dirigencias, sobre todo esta división, que parece más caso cerrado que fútbol, entonces yo creo que ahí hay que tener las cosas súper, hay que ser súper claro en eso, porque estamos cayendo en errores administrativos. Mira, tú también estás por ahí, porque también estás denunciando. Ese es mi llamado, que al menos subamos el pelo por ese lado a la primera división, a la primera vez. ¿Y cuál es el mea culpa deportivo de San Marcos de Arica? Ay, Marcelo, está bien. Buenas noches. La verdad, enojado, enojado de la alegría que tuvimos este viernes en La Pintana, pasamos al enojo porque en realidad perdimos un partido que teníamos casi ya en las manos y como dicen, en el horno se quemó el pan. Nos pasó lo mismo con el error de Garreño, que se equivocó en mitad de cancha nuestra y nos quitaron la cabeza y un golazo en realidad. Se cerró el partido a tirar para arriba, no más, levantar la cabeza. Hubiésemos quedado quinto. Lo bueno que estamos dentro todavía de la liguilla. Y bueno, la otra semana con Antofagasta tenemos que ganar a Olocar, sí o sí. Eso es todo, muchas gracias. 0 a 0, 0 a 0, terminó el partido que se disputó hoy entre Magallanes y la Universidad de Concepción. Cristian, ¿qué decimos de este empate de Magallanes? Buenas noches, ¿cómo están? Un honor saludable. Antes que todo, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 El resultado, sin duda alguna, no nos favorece. La Ud. Consa fue a hacer lo suyo. Aún estoy esperando con el Café Servido al Chile, que no llegó. Ah, pero sin duda alguna, una vez más, claro. Es como su equipo, tampoco llegó. Bueno, Magallanes tampoco llegó. Así es que nos estamos entrando a preocupar porque el último excelente resultado fue el Global con la Unión Española del Copa Chile, 1-8-0. Luego vino la derrota frente a la Serena, frente a Temuco y ahora un empate con la Ud. Consa de local. Así que yo creo que la ruda a lo mejor comienza a ser un buen aliado en San Bernardo hoy para ir sumando. Y que lo vayan bien, que lo vayan bien. Estábamos ahí muy cerca de restarle punto de la acelera, no ocurrió aquello, perdimos con Temuco, como decía. Y ahora de local un empate con gusto, ni siquiera poco, si no, no tuvo gusto la verdad. Así que nos fuimos tristes hoy día, yo creo que nadie del estadio salió contento. Y el llamado es indudablemente prepararse para el partido próximo con Santiago Mornin, que bueno, ya Carlos Boehm lo está esperando como siempre. Ojalá se raje con una mechada o algo así, yo pago. Y bueno, está abierta, así que yo creo que ahí no vamos a poder, no vamos a ver el trello. Y bueno, el llamado es a seguir alentando, la academia nunca se abandona. Por sobre el triunfo, la derrota, el empate, seguimos siendo magallánicos de corazón. Y la bandita no desafina por ningún motivo, señoras y señores. Muy bien. Así que vamos, magallanes. Muy bien, muy bien. Muy cierto lo que dice, yo tenía todas las ganas de ir al estadio, pero a NFLP no puedes poner un partido a las 3 de la tarde, un día miércoles. La gente que trabajamos, que trabajamos por hacer un mejor país, obviamente no podemos ir a esa hora al estadio. Así que me informé por Cristian Soto de que empatamos a cero, que jugamos mal o jugamos bien, no tengo idea, porque no pude ver el partido. Estaba atracando. Pero sí estoy contento de alguna manera, porque siempre sacar un empate de visita es bueno para nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ascender en este minuto. Al principio del torneo, nuestro objetivo era salvarlos del descenso. Pero si bien recuerdan, cuando preguntaron qué equipos van a ascender, yo levanté la manito. Y sigo con la mano levantada, porque la U de Conce está a punto de llegar a zona de ascenso, de liguilla de ascenso, para pelear el... Están hablando puras torteras al lado. Vamos U de Conce, vamos con este buen empate. Y hace seis partidos ya que no perdemos, lo que es bueno, lo malo es que estamos puro empatando. Tenemos que empezar a ganar de nuevo. ¿Y quién está? No quiero decir puro perdiendo, pero San Luis de Quillota, una nueva derrota, un compostal, perdieron con liguilla. Tenía que echarlo a verde, tenía que echarlo a verde. Oye, no... ¿Está enojado Luis usted, no? Sí, absolutamente. Como a partir de mañana ya sale la ley Carín, creo que no voy a poder ir más al estadio, porque la verdad es que ver a San Luis es doloroso, ver a San Luis da rabia, ver a San Luis molesta. Y ver a ti también. Y a verme a mí también. De verdad que yo, oye, más allá de todas las tallas que uno puede echar, la situación de San Luis ya es desesperante. O sea, estamos hablando de diez partidos en los cuales hemos sacado un solo punto con un empate a cero con San Felipe, que es el único equipo más malo en la división que nosotros. Y cómo se llama, y ahora, tres goles en diez partidos, ya casi se me olvida cómo celebrarlo, y con Limache, que es un equipo que para lo único que se construyó es para ganarle los dos partidos a San Luis y mantener la división, de hecho por eso nunca más apareció el contertulio. Está machucado, está machucado. La cuestión es terrible, o sea, no sé si usted vio el compacto, vieron los goles. Está machucado el tomate. En el primer gol de Limache, el arquero tuvo media hora para poder ver que el delantero se iba a ir con la pelota y le terminan quitando el balón. Y en el segundo gol de Limache, el delantero estaba más solo que Franco Tabelli en el día del amigo para poder recibir la pelota y despedir solo frente al arquero. Entonces, ese tipo de situaciones a uno como hincha le molestan. Le molestan en demasía. A mí me molesta mucho. No puede ser que San Luis de Quillota siga dependiendo, que San Luis de Quillota siga dependiendo de que hay un equipo que tenga problemas de secretaría, que hay otro equipo que sea más malo. Basta, basta de verdad. No podemos seguir con esta situación. Por favor, córtenla con la lecerita, los señores dirigentes. Pónganse las pilas. San Luis de Quillota es un equipo grande en esta división. No estoy diciendo grande en el fútbol chileno. Ojo, en el ascenso es un equipo grande. Y no se merece lo que vivimos día a día. Mira, ahora nos toca un partido con Ranger, que seguramente le vamos a ganar igual porque es Ranger. Pero nada, es realmente lamentable lo que pasa con San Luis. Ahora es con Ranger, si aprovechamos inmediatamente con Ranger, que no jugó con Barneche a esta fecha, pero viene de ganar de local, cosa que nos hacían hace bastante rato y juegan con San Luis. Sí, la verdad, ganamos a Deportes en Limache la semana pasada, 2 por 0, muy buen partido. Esta semana nos jugamos con Barnechea, pero la semana pasada dije, decreto 6 puntos. Bueno, tuvimos los 3 con Limache, no se jugó con Barnechea. Y otra cosa, quiero aclarar, dicen 15 puntos con la Serena. La verdad no son 15, son 14. Ya, ¿por qué? Porque hay un puntito más. Si es que Barnechea nos da los 6 puntos a todos los rivales, nos quedamos con uno más. Y es lo más probable. Así que nada, ahora vamos a Quillota. Aquí mi amigo me empezó a decir, no, que vamos a ganar. No se preocupe, amigo, Ranger gana en Quillota. Lo decreto nuevamente. Gana Ranger en Quillota. Triunfo de Deportes Recoleta frente a Deportes Santa Cruz. ¿Qué decimos de este partido? La sonrisa no se la saca nadie, ¿eh? Así es, Daniel, un partido emocionante, emocionante. El récord, por fin, se pudo sacar la bala, ganar más de un año. ¿Qué baila es Cueca? Así que es muy espectacular el horario malo para las recoletanas y recoletanos que no pudieron hacer siempre en bien, porque fue a las 3 de la tarde. Pero le ganamos a nuestro hijo de Santa Cruz también. Así que paso a paso para ir a Liguilla. También quiero decirle a Chamagol gracias por traer a Salinas, aunque me odí en la interna del club, pero así el récord, récord va a ir a Liguilla y el próximo partido hay que ganarlo en la granja con Curicó. Y Raúl Zodí. ¡Braulio! Bueno, hoy día fue un partido horrible. No, son todas finales. Frente a una multitud de 100 personas, un estadio completamente lleno. Pero dentro de lo rescatable fue poder ganarle a Curicó de local, nosotros nos cuesta de local. Y jugamos un partido más que bien. Ya esas cosas, uno igual es importante volver a tener esa confianza, pero ¿cómo podemos perder con recoletos? Un partido malo donde los arbitrajes son protagonistas. Te regalaron cuatro tarjetas amarillas en cinco minutos. ¡Qué partido biopio! Sí, un partido muy malo también para Santa Cruz. Ustedes no llegaron al arco. Pero bueno, es parte también de jugar en esta división con arbitraje pésimo. Entonces, no es mucho lo que se puede hacer. Ahora es esperar que Santa Cruz pueda ganar en San Felipe. Ya poder terminar ya de zanjar esto abajo. Y poder a ver si es que peleamos un puesto en Liguilla. Porque ya hay uno que está ganado, ascendido, y abajo ya la pelea está dicha. Entonces, esperar que nos podamos meter en Liguilla. Así que vamos Santa Cruz. Bien, también se jugó hoy día Antofagasta de local. Recibió de deporte este buco. Mal partido Antofagasta. Malísimo. Cara de partido Antofagasta. Cara de partido, Pablo. No, no, no. La mirada, sí. Ahí. Cara perdida, sí. Equipo perdido. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos, Daniel. Marcelo. Saludos a la gente que nos está mirando. Equipo realmente perdido, sin ideas. Hay que escuchar también en el partido anterior, Mauro Quiroga, el comandante, que empatamos dos a dos con la U de Conce, que había que ser una autocrítica. Los jugadores, la verdad, que nos están encontrando. No hay ideas de solo centros. Y me le ocurrió otra idea. Y se me ocurrió otra idea. No hay centro, no hay equipo. La verdad que está muy difícil. Llegó Zacarías López. Buen arquero, buen arquero. Así que hoy día, bueno, lamentablemente, Temuco fue a hacer su negocio. Diez llegadas de Antofagasta. No pudimos invocar una. Nos pareció el salvador Quiroga esta vez. Temuco llegó una sola vez. Hice su juego. Así es que... Pero lo mejor es el ganador. Bueno, lamentablemente, seguimos ahí. Nos alejamos. Yo creo que merecemos estar en la B. Seguimos en la B. Nos vamos alejando de los puestos de Liguía. Y eso es muy preocupante. No nos queda como hincha más que apoyar. Así es que un abrazo para toda la gente de Santiago Puma. A la gente de los Puma con bronca. A la gente de la Perla del Norte. Y el lunes nos toca con los amigos de Arica. No me queda más que felicitar a Yujuy. Adelante, Yujuy. Tebuco. Bueno, Tebuco es gran segunda parte del año de Deportes Tebuco. La verdad, sí, yo estoy bastante contento. Tres victorias al hilo. Tranquilo, papá. La verdad que estoy muy, muy feliz. Muy contento de los resultados que se vienen dando. Creo que hemos hecho buenos partidos. La verdad que con Antofagasta los goles se hacen. Los goles se hacen. Con Antofagasta hicimos un... Creo que el primer tiempo fue de nosotros. Nosotros hicimos mejor primer tiempo que ellos. Jugamos mejores ocasiones. Y al segundo tiempo, obviamente, ellos atacaron más. Nosotros nos defendimos y nos defendimos bien. Pero lo importante aquí es ganar. Lo importante es el resultado. Ya veníamos de una victoria importante con Magallanes. Así que contentos, felices. Ahora a nosotros nos queda seguir peleando para tratar de meternos en una liguilla. En una liguilla que para nosotros al comienzo de esta segunda rueda era totalmente inesperada porque veníamos mal, veníamos jugando pésimo. Pero el profesor Valencia no sé qué hizo. Pero el equipo está jugando muy bien. Realmente fabuloso. Y quiero felicitar al señor Camilo Núñez. Que yo he sido muy crítico con él durante estas primeras 18 fechas. Pero la verdad que hoy día el mediocampo se lo comió solo. Fue un tremendo partido de Camilo Núñez. Y felicitar a nuestro juvenil Peñalillo que también hizo un muy buen partido. Él es un chico de las inferiores que le costó mucho llegar arriba. Yo lo conozco de pequeño y sé lo que le ha costado. Así que muy feliz por eso y muy feliz por la victoria. Y ahora a ganarle a Wander de local el día sábado a las 3 de la tarde. Y ahí dijo el próximo rival de Deportes Temuco serán los caturros. Que hoy tuvieron un resultado importantísimo. Porque derrotaron 3 a 0 a Unión San Felipe. Triunfo de Santiago Wander. ¿Por qué los mantiene ahí? Expectantes décimo lugar de la tabla. Estamos a 5 puntos del segundo lugar. Pero independientemente de eso, estamos un poco decepcionados por el partido del día domingo. Yo creo que jugamos contra un gran real. Que sub salía de jugada. ¿Todavía te ha vuelto el partido con la Serena? Todavía porque nos metía ahí adentro en Liguilla. El partido hoy día nos mete todavía. Pero en ese nos metíamos dentro de los top 5, yo creo. Pero todavía el partido del domingo nos duele un poco. Porque yo creo que este equipo tiene cosas que dar. Entonces hoy día nos ponemos contentos por la victoria. Creo que el partido hasta el gol era parejo. Y después del gol subimos a aprovechar nuestra oportunidad. Así que contento por aquello. Y el próximo partido va a ser difícil contra Temuco. Y vamos a ver para qué estamos. Rafa. Te salvan, ¿no? Mira la cámara. Mira, a ver. Quiero partir dando algo que ningún cortectulio ha tenido los cojones de hablarlo en este programa. A mi cámara. Este es el campeonato de la primera vez más malo de la década. Hay problemas de secretaría. Hay equipos malos. Me incluyo. Me incluyo. ¿Y vos, Tony? Ya. Pero pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente que los arbitrajes de esta división son pésimos. Todos los arbitrajes. Aquí no se salva ningún equipo. Y repito nuevamente. Ningún contento se moja el potito diciendo por qué está tan malo el fútbol chileno. Y el fútbol chileno va a seguir empeorando si nosotros no decimos las cosas como son. ¿Pero qué? Ya. Lo que está pasando por secretaría. Lo que está pasando por esto. Está pasando lo otro. Ahora paso a decir. Unión San Felipe hoy demostró nuevamente por qué va último. ¿Ya? Y que lamentablemente 30 primeros minutos jugó muy bien. Y nos pasó lo que nos pasó el primer semestre. Que nos hacen tres goles. Y los goles que nos hacen son goles prácticamente de desaplicaciones de la defensa. ¿Ya? Porque Wander tampoco fue tan superior. Tampoco fue tan superior. Y si Wander teniendo una plantilla, una de las más caras del fútbol chileno. Ahí Wander fue mucho más superior. Debería ser un equipo avasallador en todos los partidos. Entonces, que un partido pierde, que otro empata. Un equipo que va en esa posición debería estar ganando normalmente local. Y como lo hizo a lo mejor con nosotros. Pero insisto nuevamente. El fútbol chileno debemos mejorarlo. ¿Y cómo debemos mejorarlo? Desde esta tribuna hacia arriba. Porque la primera vez siempre se destacó por ser esa que la gente veía. Veía a nuestros abonados. Les gustaba ver en televisión. Muchas gracias. Vamos a la zona mixta a ver quién es el ganador del libro. Dale, Kerlin. Vamos, Kerlin. Rápidamente tenemos el ganador del libro que hasta tiene el tatuaje de Carlos Caceli en su brazo. El autógrafo lo tiene ahí. Un fanático de Carlos Caceli, por supuesto, de su libro. El ganador es Cane.bésil. Muchas gracias por participar. Ahí dijo un tremendo comentario. Precioso, monstruoso tatuaje. Camiseteado totalmente. Así que te ganaste este libro. Espero que lo disfrutes un montón. Y muchas gracias a todos por participar. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias, Kerlin. Y con ese mensaje y con esa ganadora nos despedimos. ¡Nos vamos! Esto ha sido todo. Chau de goles de la casa de los hinchas. ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pague la licencia!